Y les quiero decir en el marco de este plenario que preside el diputado Daniel Lipovetsky, que preside la Comisión de Legislación General y también lo integran la diputada Gabriela Burgos, que preside la Comisión de Legislación Penal, y la diputada Alejandra Martínez, que preside la Comisión de Familia. Mi nombre es Carmen Polledo y presido la Comisión de Salud. Así que van a tener 7 minutos, cuando sea el minuto 6, les vamos a avisar para que puedan redondear, les pedimos que se vayan acercando a nuestro atril. Y bueno, comenzamos esta jornada de este debate realmente histórico que estamos llevando a cabo en el marco de un gran respeto, donde se están escuchando todas las voces y que estamos realmente muy honrados todos de participar. Bueno, dicho esto, muy buenos días otra vez. Y convocamos al doctor Samuel Seiref, el doctor es médico profesor titular de tocoginecología. Les voy a pedir también que si yo los anuncio con algún cargo o algún título que ustedes consideren incorrecto, quieran completar, por favor, cuando lleguen al atril para la versión taquigráfica, lo hagan. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por permitirme exponer y compartir con ustedes sobre esta problemática. La problemática del aborto ha sido presentada como una situación dicotómica, a favor o en contra. Pero sin duda, todos los médicos, y seguramente a esta altura del debate, muchos de ustedes sabemos que no es así, sino que como un colega médico forense diría, depende. Creo que ningún ser humano puede desatender la terrible situación de una mujer que lleva en su vientre un embarazo no deseado, ni hablar si ello es el resultado de una violación. Y entonces surgen los planteos, muchas veces con desconocimiento, en otras con ciertas tendencias, muchas veces con cierto tinte fundamentalista, con una visión en el mejor de los casos muy estrecha. La ciencia ha definido que la vida comienza en el momento de la concepción. Para algunos, en el caso de embriones logrados por fertilización asistida, al no estar implantados en el seno materno, no tendrían capacidad de desarrollarse y por lo tanto ello sería discutible. Pero eso es tema de otro debate, aunque no caben dudas que esos embriones tienen ya la individualidad genética que los diferencia de otros humanos y también de los animales. La cuestión que se plantea en estos días se refiere a quienes están embarazadas y no quieren seguir con su embarazo. Y aquí comienzan los planteos, el respeto a los derechos de la madre por decidir sobre su cuerpo, el hecho probable que una mujer decidida a no seguir con su embarazo hará lo que esté a su alcance para interrumpirlo y en muchos casos con el supuesto riesgo de vida, que los pudientes acceden a la interrupción del embarazo mientras que los pobres al carecer de medios económicos se exponen a situaciones de riesgo, que en los países en los que el aborto es libre las muertes maternas por esta causa no existen. Teniendo en cuenta lo antedicho, quienes enarbolan la defensa del aborto bregan por su legalización o por su acceso libre y gratuito. Surgen entonces numerosas preguntas, algunas con posibles respuestas. ¿De qué hablamos cuando decimos aborto o algunos eufemismos como interrupción del embarazo? Desde el descubrimiento de la ecografía y su aplicación en obstetricia se ha demostrado que ya las dos semanas de atraso menstrual, seis semanas de gestación, se puede ver el embrión con latidos y la morfología humana puede caracterizarse tan temprano como a las 10 o 12 semanas. Este tiene una individualidad genética propia que lo caracteriza y legalmente sería una persona por nacer. Su destrucción, ¿no sería un asesinato? Cuando una pareja consulta al médico para el control prenatal, pregunta por su bebé. Además a los médicos se nos enseña que se trata de dos pacientes, la madre y su hijo. Cuando se trata de la interrupción del embarazo, ¿este pasa a ser solo un pedazo de carne? En el caso de alguien diestro que solicitara que le corten la mano izquierda porque no la usa, a nadie se le ocurriría que esto fuera correcto, aunque se trata de decidir sobre su propio cuerpo. ¿Por qué tendríamos que aceptar que una mujer con el pretexto de que se trata de su propio cuerpo puede decidir sobre la vida del ser que lleva en él? En un país donde no se acepta de ninguna forma la obediencia debida, como fue muy bien aclarado respecto al accionar de la última dictadura. ¿Cómo puede sentirse un médico que estudia para curar y defender la vida si se le cuestiona o no se le permite la objeción de conciencia que es un derecho constitucional y es obligado a destruirla? ¿Tiene sentido entonces el juramento hipocrático? En una sociedad que está en contra de la pena de muerte, ¿cómo se entiende entonces que acepte el aborto? Esta misma sociedad que defiende los derechos de los animales e incluso se opone a cualquier tipo de sufrimiento, ¿cómo es posible que acepte terminar con una vida humana argumentando que todavía no es persona? Cuando se trata de una violación, el violador suele estar en su casa, mientras que el feto debe ser destruido por no decir asesinado. En ese caso, ¿por qué no eliminar al violador y a todos aquellos que de alguna u otra manera son cómplices de su accionar? Si se sabe que un pilar fundamental para no llegar a estas situaciones terribles es la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿por qué no se pone la misma energía y seriedad para que todos y cada uno de los habitantes de nuestro país se eduquen y accedan? Si el artículo 86 del Código Penal es muy claro, aunque llamativamente para muchos su último párrafo es omitido tendenciosamente, el aborto no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. En el caso de aquellas mujeres que se embarazan y piensan o creen o sienten que no pueden llevarlo adelante por sus condiciones, pobreza, necesidad de trabajar, imposibilidad de alimentar y cuidar a los demás, ¿no sería más lógico que el Estado le diera apoyo de todo tipo antes de terminar con la vida de su bebé? El misoprostol, droga ampliamente usada para inducir abortos, solo existe en la Argentina como monodroga en comprimidos vaginales de muy baja dosificación y como cobertura para protección gástrica de un antiinflamatorio. Para el ANMAT, tiene indicación específica para inducción de trabajo de parto y ciertas restricciones para el acceso al producto, enfatizando que la venta debe realizarse exclusivamente a instituciones hospitalarias que cuenten con servicios de obstetricia que deben llenar formularios especiales para su compra. ¿Por qué se usa y recomienda tan libremente fuera de toda normatización farmacológica utilizando la cobertura del comprimido del antiinflamatorio? En medicina está muy claro que no hay ningún procedimiento inocuo, por más simple que parezca. Nadie puede afirmar libremente que una medicación o un procedimiento quirúrgico para abortar no tiene riesgo. ¿No es engañoso o tendencioso hablar de aborto seguro, soslayando la mayoría de las veces la necesidad de un estricto control y el acompañamiento y apoyo que debiera recibir esa mujer por parte del equipo de salud? Vivimos en un país que se precie tener excelentes leyes y creo que nuestro código penal y nuestro código... Sí, una hojita me falta. Son de avanzada. Nuestro problema es que no cumplimos las leyes o bien que su interpretación depende de numerosos factores. Sin ninguna duda debemos debatir y cerebro que nuestra sociedad lo haga, pero debemos hacerlo todos, sin que ningún colectivo, grupo, religión, partido, político, etcétera, se arrogue a la representación de nadie y para ello debemos informarnos de fuentes seguras, despojadas de tendencias fundamentalistas y no pseudocientíficas. No podemos basarnos solo en opiniones y pensamientos que no estén basados en la ciencia o peor aún, que se trate de manipulación y uso tendencioso y parcial de los conocimientos. Para la mayoría de los médicos no queda ninguna duda que es necesario terminar con el embarazo en situaciones muy claras en las que no hacerlo corre peligro de morir la madre, como en ciertos tumores o ante una placenta previa que sangra profusamente. Posiblemente también muchos apoyen la interrupción en el caso de malformaciones fetales en las que se ha demostrado que son incompatibles con la vida. El nudo de la cuestión son aquellos embarazos no deseados o no buscados. Y a esta altura del debate es muy evidente que la discusión está muy lejos de pasar por el conocimiento o por la ciencia, aunque algunos en forma espuria pretendan encontrar su respaldo en ella. Hoy estamos ante una discusión ético, moral, filosófica y política. Así como con la pena de muerte, el pueblo argentino a través de ustedes, sus representantes, deberá decidir si es necesario terminar la vida de una persona con el supuesto fin de mejorar la salud o la vida de otra o la sociedad toda. Un millar de muertes es una estadística, pero una muerte es una tragedia. Frente al número de muertes por accidentes y asesinatos que enfrenta a nuestro país, 33 muertes anuales por complicaciones de aborto parecen exiguas. Sin ninguna duda, el énfasis de vuestro accionar y las posibles soluciones debe estar en garantizarle a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país condiciones dignas de vida para que no lleguen a enfrentarse con este problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a Laura Klein, filósofa, poeta y ensayista. Yo aborté y no puedo sostener que al abortar fui una mujer libre. Una mujer que aborta está entre la espada y la pared, ni quiere tener un hijo, ni quiere abortar. Le está vedado batirse en retirada. Quisiera no haberse embarazado, quisiera perderla espontáneamente. Como en muchas otras situaciones de la mujer, ¿cuántas de las mujeres aquí presentes se vieron en el trance de decidir si abortar o no? ¿Cuántos de los varones aquí presentes acompañaron a una mujer a abortar o le empujaron a hacerlo o le pidieron que no lo hiciera? Lo hicimos todos fuera de la ley. ¿Tenemos que ir presas? Todos sentimos que aborto no es homicidio. Todos podemos conseguir el teléfono de un abortero, pero ¿quién podría conseguir el de un asesino que mata por encargo? Los invito a que entre un grupo de amigos hagan esta pregunta, ¿conocen a alguna persona que haya matado a alguien? Más tarde, en otro contexto, hagan esta otra pregunta a la misma gente, ¿conocen a alguien que haya abortado? Verán que todos conocen, aunque sea por referencia a una mujer que abortó, pero muy pocos y probablemente nadie conozca a un asesino. Aborto y homicidio tampoco son lo mismo para nuestros códigos. El código penal establece penas de 1 a 4 años para el aborto y de 8 a 25 para el homicidio. Por eso, resulta asombroso que quienes luchan contra la legalización del aborto basados en la idea de que aborto es homicidio, no dirijan todo su esfuerzo a cambiar el código penal. Ningún código penal equipara aborto y homicidio porque ningún código civil equipara a la persona por nacer con la persona nacida. Si bien el artículo 19 dice que la existencia de la persona comienza con la concepción, inmediatamente el artículo 21 establece que si el concebido no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Pero quienes luchan contra la legalización del aborto basándose en que la persona humana tiene plenos derechos desde el momento de la concepción, no dicen palabra sobre esta situación. ¿Por qué no exigen una reforma del código penal para incluir el aborto dentro de la carátula del homicidio? ¿Por qué ponen la energía en condenar a las mujeres en vez de exigir una severa reforma del código civil? Parece mentira que el debate acerca de cuándo comienza la vida humana transcurra sin que se ponga en evidencia esta distancia entre los argumentos presentados y la letra de nuestras leyes. Lo que se va a dirimir aquí no es cómo se define ni cuándo comienza la vida humana, sino si una mujer embarazada puede o no decidir tener un hijo sin que esto la convierta en una criminal. Para demostrar que el aborto sea legal o ilegal, se nos hace creer que primero hay que demostrar si abortar es o no es un homicidio, que a su vez depende de la pregunta de si el embrión es o no una persona. Pregunta que se reduce a cuándo comienza la persona y esto va a depender del signo distintivo que se elija para definirla. Se le pide a la ciencia que dictamine, pero con el mismo rigor científico se puede demostrar tanto que el embrión es una persona, basta con recurrir al ADN, como que no lo es. Basta decir, por ejemplo, que tiene que ver con que se pueda vivir fuera del útero. Entonces, si todas las posturas son igualmente demostrables, ninguna demuestra nada. Pensemos, si fuera solo por las características del embrión, el descarte de un embrión de probeta debería ser considerado un aborto. No es un aborto ni ningún tipo de delito. ¿Por qué? Porque recién es considerado persona por nacer cuando se implanta en el útero. Parece que lo que nos hace humanos no es nuestra carga genética, sino nacer de un cuerpo de mujer, ser, haber sido su cuerpo. Esto es lo que se llama embarazo. Antes de ser individuos, somos hijos. No hay aborto sin embarazo, pero aunque suene increíble, en el debate del aborto, de embarazo casi no se habla. Se habla de un conflicto entre dos individuos, una mujer y un embrión, que tienen intereses enfrentados y contradictorios entre sí. Pero la mujer embarazada no es equivalente a una mujer más un óvulo fecundado. No es una suma ni un compuesto divisible. Como si fuese generoso, como si fuese justo, escuchamos hablar de dos vidas. Sin embargo, no somos individuos sueltos que cayeron en el cuerpo de una mujer para pasar nueve meses. El vientre no es un lugar. El embrión no es un inquilino que vive en el cuerpo de una mujer. Un minuto, por favor. Ni tampoco es una parte de su cuerpo, como un riñón o una muela. El embarazo es una experiencia intransferible que por ahora solo tenemos las mujeres. Y como somos las mujeres las que tenemos la capacidad, el don o la condena de dar la vida, somos solo las mujeres las que tenemos también la capacidad de no darla. Y eso es precisamente lo que significa abortar, privar de nacer, aunque esté prohibido. Por eso, aunque no hubiera ninguna mujer que muera por aborto clandestino, el aborto tiene que ser legalizado. El conflicto que aquí se trata no es entre los derechos de dos individuos, sino si una mujer puede decidir abortar sin que esto la condene a la clandestinidad con sus secuelas y la convierta en una paria del sistema de salud. Y es sobre esto que diputados y senadores van a decidir. Esto es lo único sobre lo que tienen potestad. Lo que van a decidir no es si las mujeres van a abortar o no, no depende de ustedes. Ni si son homicidas al hacerlo, para eso está el código penal. Ni cuándo comienza la vida humana con derechos, ni cómo se define, ni si el embrión es o no es una persona, para eso está el código civil. Ni si es justo o injusto que solo las mujeres nos quedemos embarazadas. Ahí habrá que recurrir a Dios o a la naturaleza. Lo único, y es enorme, sobre lo que pueden y van a decidir, es si una mujer embarazada que no fue violada y cuya salud no está en peligro, puede decidir abortar sin que esto la convierta en una criminal. Y al tomar esta decisión van a estar solos. Solos. Le pido que sea que por favor, está un minuto bajo. Van a estar solos, solos como una mujer que decide abortar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Convocamos a Juan Ignacio Ruiz, médico, especialista en clínica médica y en salud pública. Buenos días, gracias por esta oportunidad de exponer en este debate. Yo soy médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en clínica médica y en salud pública y comunitaria. Así que veo pacientes adultos, específicamente la mayoría son pacientes internados, y hago investigaciones de epidemiología clínica y sanitaria. Todas las intervenciones que se realizan en el área de salud, ya sean individuales o poblacionales, tienen un impacto que puede o no ser beneficioso para las personas o las comunidades. Es fundamental, por lo tanto, evaluar de forma riguros y transparente el impacto que los programas políticas o leyes podrían tener sobre las personas y la población. En el año 2016, en la provincia de Buenos Aires, se lanzó un programa de seguimiento de bebés prematuros en el domicilio. Pero antes de lanzar este programa, se convocó a un grupo de metodólogos a hacer una revisión sistemática sobre la literatura científica para ver cuál iba a ser el impacto de este programa sobre las familias y los bebés prematuros. Yo participé como metodólogo de esa revisión sistemática. Revisamos al menos 2.000 artículos internacionales, seleccionamos los que correspondían, analizamos los resultados y calificamos la calidad de esta evidencia. Los resultados fueron contundentes. Las visitas domiciliarias a familiares que habían tenido un bebé prematuro en condiciones de vulnerabilidad mejoraban el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el entorno familiar y posiblemente disminuía la mortalidad infantil. Pero además revisamos cuáles eran los efectos adversos de esta intervención y de este programa. Esto fue un programa que se puede considerar revolucionario e innovador, ya que fue un trabajo riguroso y de alta calidad, que estaría dirigido a las personas más vulnerables en una situación en la que más lo necesitaban. Este modelo de trabajo, llamado salud pública, basado en evidencia, está destinado a mejorar la salud de las poblaciones más necesitadas. Y es un modelo que se puede aplicar a cualquier otra política, programa o ley en la cual se quiere implementar para mejorar la salud de las poblaciones. En cuanto al aborto y los argumentos a favor de su despenalización, es llamativo observar que no se ha utilizado una metodología rigurosa y confiable para permitir estas recomendaciones, sino que se han basado en opiniones de expertos, recomendaciones de organizaciones internacionales, e información que presenta un alto riesgo de sesgo. Muchos de los defensores de la despenalización del aborto argumentan que esta intervención podría tener un impacto beneficioso sobre la salud pública, ya que disminuiría la mortalidad materna, por ejemplo. Es necesario, por lo tanto, valorar las pruebas que sustentan la relación entre despenalización y disminución de la mortalidad materna y evaluar si efectivamente esta intervención va a tener el impacto deseado, además de evaluar los eventos adversos que podrían producirse en la sociedad y en las madres. Los argumentos utilizados por las personas que consideran que la despenalización del aborto disminuye la razón de mortalidad materna se basan en una interpretación errada de la información publicada. Utilizan las cifras de mortalidad materna anual de los países y evalúan si hubo un cambio luego de la introducción de las leyes no prohibitivas. De este modo establecen como verdadero un efecto que en realidad está fundamentado en una interpretación inadecuada. En realidad, la mortalidad materna ha disminuido en todo el mundo desarrollado y no desarrollado durante el siglo XX, luego de la introducción de los antibióticos, las estrategias de control de las embarazadas y la atención del parto por profesionales entrenados. Otros de los factores que han beneficiado de la disminución de la mortalidad materna son la mejora de las condiciones socioeconómicas y el nivel educativo de las personas. Es decir, intervenciones que han abordado los determinantes sociales de la salud. Existen muchos ejemplos que demuestran que la despenalización del aborto no significa menor mortalidad materna. Ya lo han expuesto en este debate, pero solamente voy a repetir algunos. En Europa hay solo dos países que tienen leyes restrictivas, en el caso de Irlanda y Polonia. Si analizamos la tendencia histórica de estos países, desde 1990 hasta 2015, de acuerdo a los datos publicados por el Banco Mundial, se ve que Polonia tenía una razón de mortalidad materna de 17 cada 100.000 nacidos vivos, mostrando un descenso sostenido desde 1991 hasta ser uno de los países del mundo con la menor razón de mortalidad materna, siendo esta de 3 cada 100.000 nacidos vivos en 2015. Irlanda redujo la mortalidad desde 11 cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 8 cada 100.000 en 2015. Estos son los dos únicos países de Europa que tienen leyes restrictivas. Si consideramos otros países desarrollados de Europa, por ejemplo España, ellos impulsaron y se empezó con la ley de despenalización del aborto en el 2010. España no mostró una reducción de la mortalidad materna y se mantuvo igual desde 1990 hasta el 2015. En Estados Unidos, por el contrario, la mortalidad materna ha aumentado en los últimos años. Con respecto a países latinoamericanos, se ha observado una disminución significativa en la mortalidad materna en todos los países. El único país del cono sur con despenalización del aborto es Uruguay, la cual se realizó en 2012. Desde el año 2002, en Uruguay se observa un descenso sostenido de la mortalidad materna, de 31 cada 100.000 a 17 cada 100.000 nacidos vivos en el 2011, sin objetivarse una disminución significativa desde la existencia de la ley en 2012. Por otro lado, Brasil y Chile han mostrado una caída profunda en la mortalidad materna, teniendo estos países leyes muy restrictivas. En Brasil, la razón de mortalidad materna era de 104 cada 100.000 en el año 1990 y fue de 44 cada 100.000 en el 2016. Por lo tanto... Un minuto, por favor. No se puede establecer que la despenalización del aborto vaya a tener un impacto favorable sobre la salud de las mujeres. Esta intervención podría tener consecuencias negativas sobre la sociedad y las mujeres, que no han sido evaluados adecuadamente. No es aceptable utilizar una intervención con la excusa que en países desarrollados ya se ha implementado. La pobre situación socioeconómica no resuelta y la falta de acceso a la atención de la salud de calidad, no la prohibición del aborto, son los factores que determinan los altos niveles de mortalidad materna en nuestro país. La despenalización del aborto no es una intervención creativa, no es innovadora y no es revolucionaria. Es una intervención posiblemente irresponsable que facilitará la muerte de la vida por nacer. Debemos todos desarrollar e implementar programas y políticas que aborden los determinantes sociales de la salud, cuidando y respetando a los seres humanos más vulnerables desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos entonces a Beatriz Janín, psicóloga, presidente de Forum Infancias. Señores legisladores, estoy acá en representación del Colectivo Federal de Trabajadores de la Salud Mental a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace 47 años que trabajo como psicoanalista. He escuchado muchas mujeres que tenían que decidir un aborto o que habían abortado y también niños que se quedaron huérfanos por un aborto clandestino. He dedicado mi vida profesional a la defensa de la salud mental de niños y adolescentes, cuestión por la cual he sido convocada otras veces a este recinto. En algunas intervenciones se ha hablado de trauma y de duelo, desconociendo todos los desarrollos científicos sobre el tema. Un trauma, por definición, es aquello que supera la capacidad de elaboración, algo que no puede ser digerido psíquicamente. Hay sucesos que pueden ser traumáticos para una persona y no para otra. El parto puede ser un episodio traumático que desemboca en psicosis o en depresión porperal y por eso no lo vamos a prohibir. Para elaborar las situaciones traumáticas es necesario hablar mucho del tema socializar el dolor. Un embarazo y un parto rechazados pueden implicar un trauma importante, mucho más que un aborto elegido. Lo terrible del aborto en la actualidad es la idea de que se está realizando algo tan prohibido que sobrevende a como castigo la muerte o la infertilidad. Es la clandestinidad lo que torna traumático el aborto para muchas mujeres, el silencio y el ocultamiento consiguiente. Se ha confundido la pérdida de un embarazo deseado con un aborto elegido. Se ha equiparado embrión con hijo. Un embrión puede ser un hijo cuando se lo ha soñado, ha acunado internamente, se lo ha imaginado y entonces no es ese óvulo y ese espermatozoide los que están en juego, sino el modo en que son significados por esa mujer. Si la mujer aborta involuntariamente afrontará un duelo difícil, pero si la mujer queda embarazada a pesar suyo y el embarazo es vivido como una condena, su interrupción puede implicar un enorme alivio, en tanto se puede proseguir con otros proyectos. Además, cuando el embarazo no es deseado, el hecho de que dure muchos meses lo transforma en una situación insoportable que se sostiene en el tiempo y de la que es imposible escapar, lo que es una de las características que transforma un suceso en traumático. La otra característica es que algo ocurra sorpresivamente, sin que se tengan los recursos psíquicos para afrontarlo. Tenemos que pensar en las niñas y en las adolescentes a las que se viene forzando a tener un hijo y que están lejísimos de poder soportar el embarazo mismo, lo que la lleva a un riesgo psíquico muy alto. Es central entender que cada mujer es diferente. Argumentar que todas las mujeres que abortan sufren un trauma irreparable es suponer que no somos personas diversas, con historias complejas y en las que los sucesos resuenan de diferentes modos, sino máquinas reproductoras que funcionamos o deberíamos funcionar, todas igual. Es un tipo de lógica absolutamente autoritaria en la que se desconoce al otro como semejante, diferente y su subjetividad. Muchas veces la decisión de abortar es un paso posibilitador para ser madre en otro momento de la vida. O sea, esta supuesta defensa de la vida no solo atenta contra los derechos y la vida de las mujeres, sino contra la maternidad, entendida como elección. Se realizan abortos, digan lo que digan las leyes. El problema son las condiciones de clandestinidad y penalización en que se hacen. He atendido pacientes adolescentes que pudieron explicitar frente a su familia su decisión de interrumpir un embarazo que cortaba sus proyectos. Cuando la familia acompañó a la adolescente y tuvo los recursos económicos para que el aborto se realizara en condiciones de seguridad y rodeada de efecto, sin que nadie la culpabilizara, no observe más secuelas traumáticas que las que puede producir cualquier intervención médica. Esas mujeres pudieron con los años ser madres y criar hijos cuando lo desearon. En los casos de otras adolescentes y adultas que tuvieron que afrontar la situación guardando el secreto y en situaciones de riesgo, allí pude observar los efectos del trauma, marcado por el arrasamiento psíquico que implica la encrucijada, entre arriesgar la vida, sometiéndose a una práctica que no tiene las condiciones sanitarias aseguradas, cometiendo un acto por el que podrían ser penalizadas o aceptar la maternidad como condena cuando no se sienten preparadas para hacerlo. Son generalmente las mujeres pobres las que, aun con apoyo familiar, no pueden acceder a abortos en condiciones dignas y son las que mueren. He visto también mujeres que no pudieron abortar a pesar de haberlo intentado, porque los médicos se negaron. Y esto las llevó a someterse a situaciones que no deseaban, lo cual es una violencia terrible. El sufrimiento psíquico de esas mujeres marcó su vida, la de ese hijo y la de sus nietos, o sea, la de todos sus descendientes. Si estamos preocupados por los niños, ¿quién piensa en los que quedan huérfanos de madre por un aborto clandestino? Hace muy poco, cinco niños quedaron huérfanos. En tanto, la causa de estas muertes se mantiene como secreto. Son traumas, además, que se transmiten y dejan secuelas a las generaciones siguientes, llenando de mentiras y falsos relatos la historia familiar. No es la penalización del aborto lo que va a disminuir la cantidad de abortos. Un minuto, por favor. La implementación efectiva de la educación sexual integral y el acceso igualitario a los métodos anticonceptivos. Sería una crueldad seguir criminalizando el aborto, legislando sin escuchar el grito de esas 500.000 mujeres que interrumpen, como pueden, su embarazo cada año, avatar en el que muchas mueren. Señores legisladores, si deciden que el aborto sea legal, seguro y gratuito, van a estar defendiendo la vida y la salud mental de las mujeres y de sus hijos, actuales y futuros. Es en defensa de la vida, de las mujeres y de la infancia que nos pronunciamos a favor de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Paola Paulini, psicóloga social, preventora de abuso sexual infantil, desarrolla un programa de acompañamiento y contención de adolescentes embarazadas, Benito Zangó, Villa Udagondo. Muy buenos días. Primeramente, quiero dar muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá. Para mí es un privilegio poder compartir esta sala con todos ustedes y es un privilegio también por el peso que tiene sobre nuestra historia como argentinos poder estar hablando y debatiendo sobre los más débiles y sobre los más vulnerables. En esta ponencia quiero referirme al acompañamiento del embarazo no deseado en adolescentes. Actualmente estoy trabajando en el Centro de Desarrollo Familiar Sembrando Vida, también en el Hospital Branson y en la Salita de Salud Otaram, esto es en Ituzangó, zona oeste del Gran Buenos Aires. A todos nos interesan que no mueran niñas adolescentes en abortos clandestinos y que no sufran por un embarazo no deseado. Coincidimos en esta causa. En lo que no coincidimos es en ver el aborto como una solución. En Argentina, uno de cada seis nacimientos corresponden a una mamá adolescente y esta realidad impacta la escolaridad de estas madres niñas donde seis de cada diez dejan de estudiar, Fondo de Población Naciones Unidas. La alta tasa de embarazo adolescente es una gran deuda que nosotros tenemos con nuestros jóvenes, pero el aborto jamás será una solución. Aunque existe la ley 26.150 sobre educación sexual integral aprobada en el 2006, la gran mayoría de los embarazos ocurren porque los chicos desconocen cómo funciona su propio cuerpo o por haber escuchado mitos sobre la sexualidad y formas de cuidarse. El debut sexual generalmente ocurre en la adolescencia y cuatro de diez madres niñas quedaron embarazadas en su primera relación sexual. Somos conscientes de esta realidad. El punto es atrasar la maternidad para evitar los altos índices de mortalidad materna y del niño por nacer. Quisiera enfocarme en el hecho de que tenemos adolescentes que físicamente pueden gestar y dar a luz, pero no pueden ser legisladas como mujeres adultas que presumen madurez para decidir un aborto como lo indica el proyecto de aborto legal. Físicamente tienen una vida sexual activa, pero no la madurez para enfrentar las consecuencias de sus actos. Aquí es donde la participación de nosotros, los adultos, es fundamental para que ellos no vivan siendo víctimas de sus propios impulsos. Necesitan adultos comprometidos en amor que garanticen la protección de los derechos de estos niños, tanto de la madre como del niño por nacer. Necesitamos educar para construir un pensamiento de responsabilidad y compromiso, afianzar los lazos con ellos y no generar una independencia destructiva. Salirnos nosotros del adultocentrismo y comprometernos con la formación de ciudadanos saludables y responsables. Siendo psicóloga y también mamá de adolescente, puedo confirmar que el aborto no es el camino para subsanar el embarazo no deseado. Si se aprueba este proyecto de ley, aumentarán los problemas. Se abrirá un nuevo paradigma con un sinnúmero de consecuencias personales, familiares y sociales. ¿Por qué dejar la responsabilidad a este sector de la población que todavía no es capaz de entender las consecuencias de sus decisiones? Para algunos, pensar en el aborto podría ser un camino fácil. Para mí, es el más destructivo. Para no acentuar el estado de orfandad y de abandono de esta generación, necesitamos tomar nuestro lugar de adultos y ser modelos para ellos. El aborto, lejos de solucionar algo, lo agrava todo. El embarazo adolescente es un síntoma. La enfermedad es la falta de educación y el abuso sexual dentro del seno familiar. Proponiendo el aborto como solución, estamos dando un mensaje desbastador. Es probable que esta niña adolescente vuelva a abortar una y otra vez, naturalizando esta práctica como un método anticonceptivo, afectando su dignidad como mujer y su futura maternidad. Y a este futuro padre, ¿qué le estoy diciendo? No importa cómo vivas o cómo vivas tu sexualidad o cómo lo hagas, las consecuencias la paga la mujer, quitándole el peso de la responsabilidad. Y yo me pregunto, ¿acaso esto no es fortalecer la cultura patriarcal machista que tanto queremos desarraigar? Criemos y eduquemos a nuestros jóvenes, varones y mujeres, con sentido de compromiso ante la reproducción sexual. Señores y señoras, debemos ponernos en los zapatos de un adolescente que quiera abortar. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué llegó esta circunstancia? Les puedo asegurar que esta chica que busca abortar, seguramente está sola y rodeada de temores, de insentidumbre y de dolor. Y luego de abortar, volverá al mismo contexto vulnerable, siendo aún más débil que antes. Veamos el problema de raíz. Generemos políticas de cuidado, de protección, de prevención. Abracemos a nuestros adolescentes, mujeres y varones, que son madres y padres. Por eso proponemos proyectos de solución y ayuda integral, valorando la vida del concebido por nacer y de la madre. Lo que sí queda claro es el pedido de auxilio de nuestros jóvenes. Señores legisladores, el mayor capital que tenemos como Estado es el capital humano. Las embarazadas y los niños por nacer son el tesoro, el mayor tesoro que tenemos como nación. Un minuto, por favor. Los pasos que demos hoy serán huellas para las generaciones que vendrán. Llevémoslos por caminos de vida y no de muerte. Cuidemos las dos vidas. Mi vida es un reflejo que esto es posible. Mi mamá quedó embarazada siendo muy adolescente y bajo un contexto de mucha vulnerabilidad, más el abandono de quien es mi padre biológico. En medio de esta circunstancia quedamos las dos internadas en una clínica clandestina de aborto. Teníamos día y hora para mi muerte y tal vez para la de mi madre. Pero gracias a la intervención de un adulto, de una mujer que abrazó a mi mamá, que la refugió, que la tomó, que le dio las herramientas necesarias para decirle, vos podés salir adelante. es que yo hoy estoy acá y yo soy madre, tengo mis hijos, soy una ciudadana que también estoy comprometida con mi país, porque con esta misma resiliencia yo hoy estoy comprometida con los adolescentes y los jóvenes que están transitando esta situación. Y una cosita más, ya sé que se terminó mi tiempo. El 25 de marzo, dos millones de argentinos salimos a la calle. 222 ciudades a lo largo y a lo ancho de nuestro país salimos diciendo, cuidemos las dos vidas. Hay muchas personas que quieren comprometerse con esta causa. Este domingo, a las 3 de la tarde habrá otra marcha. Por favor, señores legisladores, cuando tengan la oportunidad, el momento de dar su voto, tengan en cuenta a la cantidad de argentinos que pedimos, cuidemos las dos vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Convocamos ahora a Solange Berón, abogada en Tierra del Fuego, integra la organización feminista La Hoguera. Queremos agradecer la oportunidad de expresarnos en este recinto. Representa La Hoguera, una organización feminista de Ushuaia que, entre otras cosas, acompaña interrupciones legales de embarazos y a mujeres criminalizadas por abortos en el territorio. Somos parte de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito y de socorristas en red. Les venimos a hablar de Ramona y de Natalia, dos de algunas de las mujeres criminalizadas que acompañamos. Ramona era víctima de violencia de género, quedó embarazada y quiso abortar. Nada iba a frenar su voluntad, aunque ella no sabía que esa interrupción estaba contemplada por la ley. Fue al hospital de Ushuaia hace dos años, en donde ocho de los diez médicos del servicio de quinecología son objetores de conciencia y allí no obtuvo ni información ni soluciones. Durante dos semanas buscó incansablemente acceder a la interrupción y dedujo, sin dinero no hay aborto. Como nos dijo casi un año después cuando la conocimos, a raíz de la citación a indagatoria que recibió en la causa penal iniciada por el hurto de una caja de Oxapros en una farmacia de Ushuaia. Cabe aclarar que Ramona no era responsable de ese hurto. Recién al momento de articular su acompañamiento en una causa donde se criminalizó su emergencia obstétrica, pudo saber que estaba amparada legalmente para abortar. Ramona sabía lo que era la maternidad, fue madre a los 16 años, pero esta vez no podía asumirlo, no quería estar atada a un violento toda la vida, ni tampoco quería ser forzada a ser madre. A pesar de la ILE vigente desde 1921, a pesar del fallo FAL y a pesar de que Tierra del Fuego es una de las primeras provincias que adhirió al Protocolo Nacional de Atención de Abortos no punibles, a Ramona la criminalizaron. Para garantizar el castigo, la jueza ordenó un embargo por 100.000 pesos. La persecución penal fue desproporcionada y con intenciones aleccionadoras tras la pesquisa de aquella mujer que había abortado. Las fuerzas de seguridad dividieron la ciudad en tres zonas, rastreando una caja y un blister de Oxapros. Hicieron cuatro allanamientos. Se tomaron más de 10 testimonios en policía. Se inspeccionaron las cámaras de seguridad de todas las farmacias de la ciudad. Se hicieron requisas e inspecciones de casi 10 celulares. Ramona nos contó que no fue al hospital para atender su hemorragia porque había leído en las noticias que encontraron un feto en la alcantarilla y tuvo miedo de que la vincularan con ese hallazgo. Como si la conociera a Belén de Tucumán, se aguantó un día más los dolores. Al día siguiente fue al hospital y allí la atendió un médico objetor de conciencia quien solo le dio una medicación para no perder el embarazo y la mandó a su casa. Finalmente, el tercer día de dolores y malestar, otro médico ordenó una intervención por Ameu. Al igual que Ramona, Natalia también había querido abortar a raíz de un embarazo producto de una relación tormentosa de años con un hombre que la violentó sexualmente. Atravesó la cordillera, viajó 220 kilómetros para terminar en un departamento de Ushuaia donde le hicieron un aborto con una sonda por 3.500 pesos en el año 2010. Volvió a Río Grande y a causa de una infección tuvo que ir al hospital. Le explicó al médico que no podía quedar internada porque tenía que volver a su casa a cuidar a sus tres hijas y por eso aceptó que le hicieran el degrado con anestesia local en vez de total. Recuerda los dolores hasta el día de hoy. Nadie habló con ella de la ILE, del aborto no punible, sobre las maternidades forzadas, sobre las violaciones por años invisibilizadas existentes en la pareja. Tiempo después recibió una citación indagatoria y como no tenía dinero fue a la Defensoría Pública donde tampoco encontró contención ni información. Si bien apelaron su procesamiento no se articuló la defensa como un aborto no punible. Recién con la citación para elevación a juicio oral cuatro años después sintió miedo a caer presa y comenzó a buscar otras ayudas. Durante todo ese tiempo el registro de antecedentes penales le impedía entrar a la fábrica a una de las mayores fuentes de trabajo en Río Grande. La causa estuvo plagada de ilegalidades información persecutoria a todos los centros de salud indagando si le habían realizado maniobras abortivas testimonios de médicos que la habían atendido en el hospital de Río Grande. Toda la prueba era violatoria del secreto médico profesional. Ni Ramona ni Natalia pudieron acceder a información oportuna acerca de la ILE. Las dos decidieron abortar por distintos motivos. Tuvieron que hacerlo en forma clandestina y fueron criminalizadas. Gracias al acompañamiento feminista de la hoguera de organizaciones locales nacionales que se hicieron eco de los casos finalmente todas fueron absueltas. El Estado es responsable de garantizar ese derecho pero no solo no cumplió con esa función sino que las castigó con causas penales y persecución judicial. Estos relatos nos incluyen en la realidad nacional donde los vacíos del Estado los cubrimos las mujeres y organizaciones feministas. ¿Cómo es posible que no se haga cumplir un derecho que existe hace casi 100 años? El derecho se torna abstracto si no se cumple a tiempo. Ramona y Natalia son algunas de las experiencias de mujeres donde las violaciones a sus derechos fundamentales a la vida a la salud a la libertad a la información en decisiones sobre nuestras maternidades se vulneran de Ushuaia a la Quiaca. En nuestra provincia en particular los derechos reproductivos de las mujeres se encuentran en constante retroceso tal es así que la pastilla del día después así llamada estuvo prohibida durante 4 años y mientras iniciaba este debate histórico se aprobó sobre tablas la ley provincial que instaura el 25 de marzo como día de los derechos del niño por nacer señoros diputados señoras diputadas necesitamos seguridad jurídica despenalizar y legalizar el aborto bajo promisas de respeto a los derechos de todes nosotras de la hoguera como tantas otras organizaciones feministas nos acompañamos resistimos nos defendemos estamos en las casas en las calles en los hospitales en los tribunales en las aulas pero eso no alcanza es indispensable que reviertan en el sistema actual y que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se haga ley que reconozca nuestras capacidades como mujeres y reconozca el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades como mujeres y personas gestantes reafirmamos las palabras de Dora Barrancos del derecho al disfruto sexual separándolo absolutamente de la reproducción sin esa paridad no habrá democracia posible no esperemos 100 años más nuestras historias nuestros cuerpos ya hablaron muchísimas gracias muchas gracias Solange convocamos a Matías Pedernera Allende abogado profesor de derecho constitucional y filosofía del derecho de la universidad nacional de Córdoba buenos días a todos presento algunos argumentos para una decisión legislativa correcta en relación a los proyectos en debate el criterio de corrección tendrá que ver con razones públicas compartidas determinadas por la constitución nacional y los principios de estado de derecho y de democracia que son mis líneas de trabajo primero hay normas que se aprueban por unanimidad la unanimidad se da por el fuerte interés público en el tema según los promotores del aborto la cuestión central en debate tiene que ver con un problema público referido a la vida y la salud de las mujeres sin embargo el tema está muy lejos de tener una respuesta unánime ¿por qué alguien podría oponerse al supuesto ejercicio del derecho a la vida y la salud de las mujeres? lo que no se dice es que la decisión afecta el derecho de otros y esto mina la unanimidad en la cuestión hay dos variables a tener en cuenta y no una sola segundo debe distinguirse adecuadamente entre despenalización y legalización despenalizar significa que para la sociedad ese bien jurídico la vida humana por nacer al que se le quita protección ya no importa no interesa legalizar significa no solamente que el bien jurídico no interesa sino que el estado coopera para erradicarlo presta recursos y da herramientas legales tercero el legislador argentino no tiene total libertad para decidir en este tema se haya vinculado por normas constitucionales que protegen la vida desde la concepción y también la vida de la mujer el lugar institucional del legislador es como el de un coautor de una novela en cadena debe saber de qué trata la historia previamente escrita por otros coautores no puede transformar una comedia en una novela de terror hay algunos hitos importantes en la historia institucional de la república argentina relativos a la protección de las dos vidas la libertad de vientres de la asamblea del año 13 la reforma constitucional de 1994 que incluye una protección intensa del derecho a la vida el código civil y comercial de la nación y por ejemplo la política pública de la asignación universal por embarazo entre otros los límites legales dados por los derechos en cuestión establecen una franja dentro de la cual los cursos de acción serán correctos y fuera de ella serán incorrectos no hacer nada por la vida de la mujer es un curso de acción incorrecto tomar una decisión que posibilite eliminar la vida por nacer es un curso de acción incorrecto el camino está en legislar por la vida de la mujer sin incluir el aborto los principios comprometidos en el caso son mandatos de optimización los dos principios deben optimizarse a todo lo que se pueda tomar una decisión en contra de esto vuelve al legislador en irrespetuoso del estado de derecho cuarto el artículo 28 de la constitución nacional consagra el llamado principio de razonabilidad excluye de ese modo los llamados daños constitucionalmente autorizados de los que aquí se habló los derechos no se pueden aniquilar quinto el argumento que señala que no hay consenso acerca del comienzo de la vida humana debe ser rechazado la razón para hacerlo es lo que el teórico del derecho Joseph Rass ha llamado razón excluyente para la acción esto quiere decir que el derecho excluye o desplaza aquellas razones que no tengan un respaldo autoritativo les doy un ejemplo podríamos discutir acerca de cuál es la velocidad máxima en una avenida algunos más cautos dirán que es 30 kilómetros los amantes del peligro dirán que el límite lo da el acelerador sin embargo no tiene sentido discutir esto porque la ley nacional de tránsito lo fija en 60 kilómetros y la discusión queda zanjada por más que no haya acuerdo del mismo modo la convención americana de derechos humanos en su artículo 4 la declaración interpretativa la convención de los derechos de niño y el código civil contienen razones autoritativas que desplazan el desacuerdo sexto existe un paralelismo entre legalizar el aborto y legalizar la pena capital me explico en un caso estaría comprendida la salud pública en el otro la seguridad pública miles de mujeres y hombres mueren a causa de la inseguridad en la argentina en razón de esto quienes promueven la campaña por el aborto deberían sumarse a esta demanda nos dirán que no se discute si el condenado tiene derecho a la vida sino si vamos a dejar que sigan muriendo mujeres y hombres a causa de la inseguridad sin embargo la pena de muerte no es un curso de acción posible para solucionar el problema de la seguridad pública los artículos 4 y 6 de la convención americana y del pacto de derechos civiles lo excluyen pena de muerte y aborto son dos cursos de acción inconstitucionales la diferencia entre ambos está en el grado de desarrollo de las personas a eliminar y su inocencia hace unos días se dio a conocer un pronunciamiento contra el punitivismo que firmaron diputados y diputadas de esta casa en su punto 2 afirma la protección del derecho a la vida debe ser la prioridad del estado ¿van a borrar con el codo lo que firmaron con la mano? séptimo los teóricos de la democracia Ferraioli Bovero han identificado precondiciones para que exista democracia precondiciones de libertad como la vida la libertad personal la libertad de expresión o precondiciones sociales como la educación desde el momento en que los proyectos en debate buscan eliminar una de esas precondiciones quedan invalidados el derecho a la vida forma parte de la esfera de lo indecidible del coto vedado una ley que legaliza el aborto se hallaría viciada en su origen por antidemocrática gracias octavo existe una analogía entre legalización del aborto y corrupción en ambos se trata del uso de recursos públicos para intereses faccionales en el caso del corrupto para uso personal o de su entorno en el caso del aborto para satisfacer los intereses de grupos que basan su accionar en creencias ideológicas personales hasta el punto de desconocer derechos ajenos en el año 2010 en una saliera bancaria un grupo de personas disparó contra una mujer embarazada llamada Carolina Píparo su bebé por nacer Isidro murió a causa del ataque la pregunta es si ustedes están dispuestos a financiar con dinero público a un grupo como el que mató a Isidro cambien armas de fuego por misoprostol o un forceps y se llega al mismo resultado un niño muerto y una madre destruida cierro noveno como ciudadanos y de cara a las elecciones de 2019 deberíamos sospechar de aquellos diputados y diputadas que voten a favor del aborto y deberíamos hacerlo no por la mera discrepancia sino porque el perfil de esos legisladores señala que carecen de respeto por el Estado de Derecho que no le importan los límites constitucionales que no tienen problema en pulverizar una de las precondiciones de la democracia y que están dispuestos a usar dinero público para imponer creencias personales por eso parafraseando un eslogan desde hace algunos años y con esto cierro la misma concepción los mismos derechos derecho a nacer y a vivir para todos y todas muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a Iñaki Regueiro abogado máster en Derecho Especializado en Discapacidad puede ser está bien perdón buen día querría querría empezar expresando el honor que significa para mí participar de una reunión en el marco de un debate histórico consecuencia de la lucha sostenida del movimiento de mujeres y por los derechos sexuales y los derechos reproductivos la postura que vengo a expresar parte de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y del derecho al acceso al aborto como práctica de salud pública en la convicción de que la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo gestante es un derecho humano inalienable por ende la criminalización la clandestinidad y la muerte por abortos inseguros no pueden ser más una política de Estado en particular me referiré a dos propuestas de modificación en materia de discapacidad como hablamos de interrupción voluntaria creo que es clave garantizar la voluntariedad de la práctica en todos los casos incluyendo el consentimiento informado personal por parte de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y usuarias de los servicios de salud mental en aplicación del artículo 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el artículo 43 del código civil y comercial de la nación se debe garantizar la provisión de apoyos sanitarios libremente escogidos sin que eso demore el acceso a la práctica ni implique judicialización asimismo sería ilegal que la decisión sobre la interrupción del embarazo recayer en terceras personas cuyo cuerpo no está involucrado incluso dice tratarse de curadores o familiares si bien la campaña por el derecho al aborto libre seguro y gratuito ya ha modificado en su proyecto este punto mejorándolo aún se puede trabajar a fin de armonizar el texto definitivo a las normas vigentes y erradicar definitivamente el viejo paradigma de sustitución de la voluntad es destacar que en 2014 el litigio estratégico de organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires obtuvo un precedente judicial que garantiza apoyos sanitarios administrativos en materia de aborto no punible desde entonces esta figura fue progresivamente receptada en publicaciones especializadas el segundo punto es el referido a las denominadas malformaciones fetales graves o severas dicha indicación ha sido vista como problemática por parte de organizaciones de personas con discapacidad y de personas intersex en tanto singulariza condiciones vinculadas a dichas temáticas en el marco de un plazo diferencial asimismo redunda en una selectividad que tiene un impacto desproporcionado sobre dichos colectivos en Naciones Unidas las primeras expresiones sobre abortos selectivos fueron por motivos de sexo el comité sobre derechos del niño en 2005 en su observación general 7 y luego el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en 2006 sobre China y en 2007 sobre India en relación con discapacidad el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU le ha solicitado a los siguientes países que modifiquen sus normas referidas a malformaciones España Hungría Austria y Reino Unido por considerarlas estigmatizantes o discriminatorias en relación con las personas con discapacidad no obstante en 2006 el comité de la CEDAW le pidió a la Argentina que contemple específicamente su legislación los casos de riesgos de graves malformaciones de fetos entonces tenemos distintos órganos de la ONU pidiendo cuestiones aparentemente divergentes cabe preguntarnos ¿hay una real contradicción? mi postura es que no el desafío es dictar una norma que no contenga regulaciones para el ejercicio del aborto de manera diferenciada por motivos de discapacidad pero que tampoco limite la autonomía reproductiva incluso ante la hipótesis de un diagnóstico prenatal esto es posible en la medida en que el Estado no exija que la persona gestante explicite los motivos por los cuales interrumpe su embarazo dicha decisión pertenece al fuero íntimo de la persona y debe estar ajena a injerencias estatales así lo expresó el año pasado el comité de los derechos de las personas con discapacidad en relación con Reino Unido cito los derechos de la mujer a la autonomía sexual y reproductiva deben respetarse sin legalizar el aborto selectivo por motivos de deficiencia fetal no obstante las indicaciones o causales se vinculan con plazos gestacionales superiores a la semana 14 tal y como se encuentran algunos de los proyectos de ley bajo análisis como solución podría contemplarse la extensión de dichos plazos sin mencionar causales si no fuera posible otra opción es encuadrar esos supuestos explícitamente bajo la causal de salud integral a fin de evitar la afectación a dicho derecho que implica un embarazo forzado es decir cuando no hay voluntad procreacional no obstante los términos escogidos deben ser otros a fin de no plasmar en la legislación nacional categorías que atribuyan un desvalor a una cierta condición humana la experiencia indica que los derechos de las personas con discapacidad han sido instrumentalizados con fines espurios por parte de grupos contrarios al reconocimiento del derecho al aborto a fin de tener una ley sólida del siglo XXI que compatibilice armónicamente las perspectivas de género y discapacidad y que no sea cuestionada durante el debate o judicialmente creo que es necesario considerar debidamente estos aspectos la cuestión del aborto selectivo por discapacidad sexo intersex u otro motivo actual o futuro no se salda con cárcel o muertes por aborto inseguro Adrienne Asch una bioeticista con discapacidad y pionera en dar este debate aclaraba que su oposición al aborto selectivo era moral no legal estando ella a favor del derecho al aborto cada persona gestante tiene el derecho de realizar su propio análisis y decidir y dicho resultado puede no ser compartido por todas las personas pero es deber de todos y todas garantizar el derecho a ejercerlo por otro lado a fin de que dicha decisión no se base en prejuicios o estereotipos sobre qué vidas valen la pena ser vividas y cuáles no debe garantizarse el acceso a distintas fuentes de información que refleje las riquezas y aportes que la diversidad brinda a nuestra sociedad en paralelo este congreso y el estado todo está llamado a ser efectivas hoy las políticas públicas que brinden los apoyos reconocidos legalmente que garanticen la autonomía y la igualdad para todas las personas con discapacidad lo cual es hoy una deuda significativa esa también es una manera efectiva de vencer los estereotipos sociales y culturales por último quiero destacar los aportes que realizan este debate las organizaciones de personas con discapacidad y personas intersex un minuto por favor las cuales pueden y deben ser consultadas tengo confianza en que en breve saldrá de este congreso una ley de interrupción voluntaria del embarazo que garantice sin restricciones el derecho a decidir y con terminología acorde a nuestra rica y pionera tradición en materia de género discapacidad y derechos humanos muchas gracias muchas gracias convocamos ahora a la doctora Sara Benjamín Acrito abogada maestría en derecho y economía de la UBA buenos días muchas gracias por esta invitación y por su atención sé que podría estar computada entre las muertes maternas registradas en Argentina si no hubiese tenido información sobre la necesidad de acudir al hospital dentro de las 12 horas de la rotura de bolsa no querían internarme e insistí tenía una infección agresiva en el útero y el médico me dijo que si esperaba unas horas más sin cesárea y antibióticos no hubiésemos sobrevivido con mi bebé en otros países quedó demostrado que las leyes de aborto tienen un efecto nulo sobre la mortalidad materna como explicó aquí muy bien el doctor Koch en cambio la mortalidad materna si está relacionada con la prevención y mayor educación de las mujeres una accesibilidad a un servicio médico obstétrico calificado tanto para el parto embarazo puerperio y emergencias obstétricas en Argentina solo el 44% de las maternidades públicas cumple con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales ¿por qué en nuestro país las mujeres en situación vulnerable no tienen acceso a un servicio médico en condiciones para el parto? como recién dijeron hay países como Argentina Chile y Uruguay que disminuyeron su mortalidad materna sin leyes de aborto en cambio en cambio en la India que tiene legalizado el aborto hace más de 45 años tiene más muertes maternas que cualquier otro país en el año 2013 registró 50.000 muertes maternas y tiene una tasa de mortalidad materna más alta del mundo de 190 cada 100.000 nacidos vivos representa el 17% del total de las muertes maternas a nivel mundial en cambio países que tienen el aborto penalizado como Polonia que ya dijeron cómo disminuyó su mortalidad materna desde que se penalizó tiene unas tasas de mortalidad materna más bajas del mundo en este tema en que están en juego vidas humanas es necesario acudir a estadísticas confiables aproximadas a la realidad con fuentes válidas y no refutadas como la de 500.000 abortos esta despenalización del aborto acarrearía la legalización en el contexto de nuestro país tenemos uno de los niveles más altos de impunidad de la región y del mundo el ministro de justicia doctor Garabano afirmó que la relación entre los delitos cometidos en general y las personas efectivamente condenadas es menor al 1% por existir tanta impunidad deberían derogar el código penal análogamente no se podría afirmar que como existe violencia física en Argentina sería mejor despenalizarla no podría ser un argumento válido que en la práctica se hace igual y para evitar que se sientan estigmatizados y o juzgados quienes ejercen violencia contra las mujeres por el contrario hay que empoderar a las mujeres para que realicen denuncias con consecuencias eficaces tampoco corresponde despenalizar la violencia contra las personas por nacer sino que hay que empoderar y contener integralmente a las mujeres en situación vulnerable es mejor que el estado no intervenga o que promueva que nos quitemos la vida humana unos a otros por cualquier razón psíquica y o social las mujeres no tenemos derecho a quitar la vida del ser humano que vive dentro nuestro porque análogamente podríamos decir que como vivimos dentro de un país ese estado podría quitarnos la vida por esa necesidad de protección y dependencia el derecho a la vida es el si el derecho a la vida del inocente no merece protección penal ningún otro derecho lo merece porque todos los bienes jurídicos son inferiores a él es el principal derecho y un bien jurídico tan valioso que si se daña en forma irreparable no puede ejercerse ningún otro derecho porque todos dependen de él el estado debe sancionar y no promover que una persona lesione o ejerza violencia dañando a otra inocente el aborto inducido o muerte provocada de una persona por nacer implica el ejercicio de violencia sobre la misma y la daña irreparablemente y además trae consecuencias como sabemos no podemos sacarnos una radiografía si estamos embarazadas por las secuelas que le trae los progenitores no tenemos derecho a ejercer violencia a abusar y o quitar la vida de los niños que engendramos ni antes ni después del nacimiento como lo afirma la convención de los derechos del niño todas y todos tenemos derecho a la vida por igual y con estos proyectos de ley no hay un conflicto o colisión entre dos derechos a la vida solo se pretende vulnerar uno de esos derechos a la vida el de los niños no nacidos que no se reduce a una cuestión de salud estos proyectos de ley legalizarían una violación a la constitución nacional que en su artículo 75 inciso 22 afirma que la convención de los derechos del niño en las condiciones de su vigencia tiene jerarquía constitucional es complementaria de los derechos y garantías por ella reconocidos y solo podrá ser denunciado por el poder ejecutivo previa aprobación de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara la convención de los derechos del niño en las condiciones de su vigencia es decir en los términos en que se encuentra en vigor en nuestro país a través de su ratificación por la ley 23.849 obliga a nuestro estado a una mayor protección legal de los niños desde la concepción además el aborto legal contradice el reciente código civil y comercial en su artículo 19 que define el comienzo de la vida de la persona humana desde la concepción y no define el comienzo de la vida de las larvas que no son mamíferos ¿otorgará seguridad jurídica un ordenamiento contradictorio e incoherente que por un lado define y protege la vida de la persona desde la concepción y por el otro lado permite que se termine y corte la misma? Ningún otro país de la región ha legalizado un derecho al aborto libre hasta la semana 14 de gestación y menos aún durante los 9 meses de embarazo por cualquier riesgo a la salud psíquica o social de la mujer solo Uruguay lo autoriza hasta la semana 12 de gestación con ciertos requisitos señoras y señores no nos dejemos llevar por intereses económicos o ideologías de poder que promueven la violencia contra las personas no nacidas quitándole la vida a cambio de dinero puede ir cerrando doctora bueno es racional o es abusivo que el estado no tutele ni respete la vida de todos los seres humanos que viven dentro de él mismo entre todas y todas y todos podemos cuidar la vida de todas y todos muchas gracias muchísimas gracias ahora tiene uso de la palabra barrio nuevo Alicia Cristina abogada magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la universidad austral bueno buenos días a todos y todas en primer lugar quiero manifestarles que me siento muy contenta y estoy muy agradecida de poder participar de un debate democrático y federal como el que estamos participando no obstante bueno hay algunas observaciones que me gustaría realizar en tanto que he notado a lo largo de las diferentes alocuciones cierta falta de tolerancia empatía y pocos argumentos lógicos serios con consistencia jurídica que realmente puedan brindarles herramientas a los legisladores a la hora para que estos tengan que votar y lo puedan hacer correctamente es decir acá señores nosotros estamos para debatir cuestiones de derecho y no emociones por más que suene crudo creo que esta es la manera a través de la cual como dije le vamos a poder brindar instrumentos a los legisladores como para que estos puedan realmente llegar a una solución puedan llegar a una a sancionar una ley que sea correcta de manera tal que voy a abordar este tema desde una perspectiva constitucional desde una perspectiva técnico-jurídico voy a realizar mi aporte basado en un trabajo impecable realizado por la doctora Aida Kemelmacher también mendocina ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza y como saben una de las juristas más brillantes de Iberoamérica y que se puso a cuestas que se puso al hombro la reforma del código civil y comercial de la nación bueno esto es con relación a una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Brasil que decidió que penalizar la interrupción del embarazo concebida consentida por la mujer en los primeros tres meses de gestación viola los derechos fundamentales consagrados en la constitución de Brasil así lo señaló el doctor Barroso en su trabajo que como dije toma la doctora Kemelmacher y en las convenciones internacionales de derechos humanos lo cual sin dudas es replicable este ejemplo al de Brasil no otros que se han mencionado anteriormente la decisión de tener hijos de cuando tenerlos todo lo teniente o todo lo que tiene que ver con la planificación familiar sabemos que es algo que hace a la esfera íntima y personal de cada ser humano pero en esto si bien los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones los poderes públicos el Estado debe fijar las condiciones para que estas decisiones se puedan adoptar de manera libre y responsable poniendo al alcance de quienes lo necesiten servicios de atención sanitaria asesoramiento e información hablar de la interrupción del embarazo es considerar en primer lugar que no existen derechos absolutos basta con el tema este de la guerra de los absolutos si queremos resolver con equidad con justicia con igualdad este tema esto implica que cuando tenemos un conflicto entre dos bienes jurídicamente tutelados tiene que ser resuelto por el principio de la convencionalidad de la progresividad a fin de decidir por uno o por otro es decir en la sentencia esta el juez Barroso así como lo hizo en los años 70 en un caso muy renombrado que fue un lead case el caso Roll Conway el juez para darle proporcionalidad y resolver el conflicto no se puso de lado ni de la madre ni del feto ahora bien cuáles son las razones por las que la sentencia brasileña estima que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros meses de gestación es contraria a los derechos fundamentales de la mujer en el párrafo 20 del voto del doctor Barroso dice pasando de la teoría a la práctica se observa que en el mundo democrático desarrollado domina la idea de que la criminalización de la interrupción voluntaria de la gestación ataca gravemente diversos derechos fundamentales de las mujeres con consecuencias sobre la dignidad humana de ahí él más avanza sobre los derechos y garantías que estima vulnerados y se introduce claramente en la cuestión de género y dice lo siguiente Martín Lutero decía en el siglo XVII aún cuando ellas se cansen y se gasten con los embarazos y dando a luz no importa déjenlas que continúen dando a luz hasta que mueran que para eso están claro hay que reconocer que en el siglo XXI nadie lo dice con esa crudeza pero algunos siguen pensando en el cuerpo de la mujer como un mero instrumento de reproducción humana y acá merced a distintas alocuciones que hemos sido testigos podemos ver que de una manera tal vez un poco más suave con algunos eufemismos se sigue pensando lamentablemente de la misma forma prohibir a una mujer interrumpir un embarazo no deseado implica colocarla en la posición de medio para llevar adelante la gestación y refuerza el estereotipo de la mujer como encargada natural de la reproducción e incapaz de tomar decisiones absolutas y autónomas sobre su salud en efecto si lo ponemos estos en términos jurídicos el artículo 19 del código civil y comercial de la nación debe interpretarse a la luz del artículo 4 de la convención interamericana de derechos humanos que dice que la vida debe protegerse desde la concepción y no hay que tener miedo con eso primero porque nuestro código civil está constitucionalizado sino porque en el caso Murillo contra Costa Rica se dispuso que la concepción biológica se protege desde la concepción pero esa protección es gradual esto lo viene sustituyendo también el tribunal español desde 1985 porque gradualidad entendamos proporcionalidad significa que a medida que el feto vaya creciendo van aumentando los derechos del feto y van disminuyendo los de la mujer es decir esto porque es a medida que el feto va teniendo viabilidad extrauterina todos tienen derecho acá a expresar por supuesto y defender sus dogmas valores convicciones lo que no debe permitirse desde lo público es criminalizar la posición del otro en temas moralmente controvertidos el estado no debe inclinarse por una o por otra posición sino que debe respetar y tiene que proteger a ambas establecer políticas públicas inclusivas para mujeres que decidan estar de uno o de otro lado esto es respetar señores la igualdad y la justicia social sentados en nuestro derecho y por la que cada uno de los legisladores juró velar de esta manera el juez brasileño insiste en que toda sentencia debe responder al principio de la proporcionalidad que tiene por fin asegurar la razonabilidad sustantiva de los actos estatales su equilibrio o justa medida en una palabra su justicia de esta manera como conclusión y para cerrar en tiempo podemos decir que así como no podemos obligar a una mujer a implantarse un embrión tampoco podemos obligarla a llevar adelante en su cuerpo un embrión que no desea y este señor es un derecho inalienable gracias 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 doctora tiene uso de la palabra el doctor Barceló Alejandro presidente del comité de ética clínica del hospital de la madre y el niño de la Rioja bueno muchas gracias por la invitación un gusto y un orgullo realmente estar acá presente para poder tratar de discutir entre todos este proyecto de ley de aborto y despenalización en los siguientes minutos plantearé algunos interrogantes que me surgen luego de leer el proyecto de legalización del aborto en Argentina respecto al actuar médico en primer lugar quisiera plantear la cuestión de cómo se desarrolla la relación médica paciente en un caso de petición de aborto existiría indicación médica en el aborto o petición cuál sería esa indicación si no la hubiere puede un médico tomar una decisión sin una indicación concreta esta petición además debería ser analizada en sus límites todo pedido de un adolescente o de un adulto mayor debería ser cumplido hay algún tipo de límite en lo que antaña al pedido realizado cuál es ese límite podrían algunos considerar que el médico es pasible de ser coaccionado para actuar por otra parte al responder la petición del paciente favorablemente podría el médico hacer caso omiso de los códigos de ética profesionales declaración de Ginebra código de asociación médica argentina CONRA en todo lo referente a la materia el no haber un límite del tiempo en el embarazo para realizar un aborto no podría traer complicaciones de distinta índole a la mujer embarazada físicas psicológicas habiendo señalado distintos profesionales de salud que el aborto produce un estrés postraumático podría considerarse que el médico no estaría teniendo en cuenta el principio de no maleficiencia básicamente lo que uno se pregunta es queremos evitar los abortos o queremos que se hagan simplemente evitando solucionar los problemas de fondo que tienen las mujeres las políticas de salud aplicar en uno u otro caso serán totalmente diferentes en resumen lo correcto o incorrecto a lo largo de la historia en medicina siempre estuvo determinado por el saber experto del médico el presente proyecto establece un nuevo paradigma para la relación médico-paciente ahora el saber médico sobre este tema va a estar determinado por lo que la persona lo que la persona que acura su consulta decida el médico de actor activo pasa a ser sujeto pasivo esperando recibir órdenes aun cuando las mismas fueran contra la salud de las personas involucradas el médico deberá acatarlo en pos de evitar el cuestionado mal mayor a distóteles en este sentido mencionaba sabiamente es mejor parecer una injusticia que cometer la misma un tema relevante se refiere también a cómo se van a financiar estos servicios en un país con graves falencias de distribución de recursos en salud el ministro de salud Rubisten recientemente señalaba que existe una diferencia de 6 veces en el gasto en salud pública per cápita entre provincias ricas y provincias pobres estas diferencias se reflejan en enormes desigualdades por región sin ir más lejos la mortalidad infantil varía entre 2 y 3 veces entre las provincias y la mortalidad materna varía 8 veces distintos disertantes consideran que el aborto es una situación no deseada expresando que nadie está a favor del aborto y que nadie querría hacerse un aborto si existieran otras opciones deberíamos ver si no existe opción al aborto si el aborto es algo imposible de evitar lo cual se sabe empíricamente es algo imposible de evitar lo cual se sabe empíricamente que no es así y en segundo lugar tendríamos que analizar si como sociedad y especialmente como profesional de la salud no hemos fracasado en el hacer ver y comprender esto a la comunidad por otro lado podemos preguntarlo si hacerlo accesible en todo el sistema de salud no permitirá visualizar la importancia de la acción misma naturalizando la acción como la testimonian estadísticas de distintos países del mundo Reino Unido Francia España entre otros desde mi punto de vista la legalización del aborto sin prácticamente restricción alguna cambia el paradigma actual de la medicina de la sociedad hoy en día en Argentina salvo en contadas excepciones todos los seres humanos tienen derecho a nacer esto cambiaría radicalmente ya que de aprobarse este proyecto ningún ser humano tendría derecho a nacer hasta que tuviera la aceptación de la mujer o madre para continuar su desarrollo hasta el nacimiento tendría el derecho de nacer que pasar por un filtro o peaje en el cual le dirá si puede continuar con su vida o si su vida llegó hasta ahí solo los que pasarían este filtro podrían decidir esta visión colisiona con toda norma de igualdad y justicia social creando una nueva división histórica quizás la más grande entre seres humanos ya nacidos con plenos de derechos y seres humanos aún no nacidos con derechos sujetos a la decisión de un tercero nadie por lo tanto tendría derecho a nacer por sí mismo y en sí mismo en otros momentos en la historia hubo distintas características que hicieron que un ser humano tuviera menor valía que otros como la raza el color la piel el género etcétera hoy en día el ser no deseado pasaría a ser el nuevo elemento moderno de discriminación esto no sería además de un acto de exclusión social un acto de restricción de derechos violando derechos ya adquiridos las que hasta hoy son consideradas personas los seres humanos en los primeros momentos de su vida pasarán ahora a ser llamadas material biológico puede ser esto considerado una ley progresista moderna del siglo XXI una ley de ampliación de derechos defensoria de todos los derechos de los seres humanos consideramos rotundamente que no el ser humano deja así de ser sujeto para pasar a ser objeto deja de ser un fin en sí mismo para pasar a ser un medio a disposición del deseo de terceros finalmente tal como lo demuestra la epidemiología si Argentina quiere alcanzar la meta del milenio en lo que concierne a mortalidad materna deberá incrementar la cobertura de atención prenatal la atención obstétrica de urgencia y la atención profesional del parto estos puntos son los que hacen que los países desarrollados tengan menor mortalidad materna que los países en vía de desarrollo y no el cambio de ley en el sentido que se quiere implementar la despenalización del aborto no disminuye la mortalidad materna eso está totalmente demostrado en otras ponencias concluyendo frente a los intereses de ciertos sectores políticos empresariales organismos contrarios a nuestro sentido de idiosincrasia que llevan su capitalismo extremo a límites que afrentan la misma dignidad de cada uno de los seres humanos en sus primeros momentos de vida considero que es necesario volver a nuestras raíces identidad latinoamericana respetuosa del ser humano en su integralidad independientemente del momento de su vida y sus características no podemos permitir que una vez más haya un permiso para matar en Argentina menos en un estado democrático de derecho debemos poder decir todos juntos que defendemos todas las vidas ambas vidas que toda vida de la mujer y del hombre vale que toda vida de la mujer vale tanto la vida de la mujer que nació como la vida de la mujer que va a nacer si es que nuestros legisladores con toda la responsabilidad que esto implica lo permitiesen muchas gracias a todos buenos días muchas gracias durán jenny licenciada en comunicación social magíster en comunicación política integra católicas por el derecho a decidir y la campaña nacional al derecho al aborto tiene un video chicos tiene un video te aviso cuando voy a poner el video dice jenny duran buenos días diputadas diputados casi 100 años nos separan de la legislación sobre el aborto en 1921 cuando el estado formula en el código penal los artículos 85 y 86 en los que se plantea su regulación bajo causales que desde el fallo FAL llamamos ILE interrupción legal del embarazo este congreso nacional está debatiendo una ampliación de derechos a partir de una plataforma jurídica para mujeres y personas con capacidad de gestar dando respuesta a un reclamo del movimiento de mujeres que en la Argentina ha dado muestras de inusitadas características y que es necesario exponer para comprender su dimensión política y el inexorable cambio al que hoy estamos asistiendo el movimiento de mujeres es el reclamo por el ni una menos es la lucha por la paridad el movimiento de mujeres es la construcción de una nueva identidad con un proyecto que motoriza cambios en nuestras estructuras y apunta a transformar a aquellas que reproducen la desigualdad el movimiento de mujeres es la expresión independiente plural diversa de los encuentros nacionales de mujeres donde nos reconocemos como movimiento político y único en el mundo nos reafirmamos cada día en la lucha contra la subordinación de las mujeres y las disidencias sexuales contra el control de nuestros cuerpos por la desencarnación de las estructuras materiales y significantes que disuelven nuestra humanidad y niegan nuestras identidades desde el feminismo hemos logrado construir alianzas con un amplio abanico de organizaciones para impulsar la ampliación de derechos la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito desde hace 13 años se convirtió en una actora política desde una articulación federal transversal y la horizontalidad en sus decisiones el aborto legal es la principal demanda de este movimiento no cabe duda esta cámara debe expedirse en consonancia con los derechos consagrados y exigidos por diversos organismos internacionales la corte interamericana de derechos humanos en la reciente audiencia del 9 de mayo exigió al estado argentino rever las leyes que penalicen los derechos de las mujeres encarnando estándares internacionales que velen por la libertad reproductiva y quería pasar el video justamente de las personas que estuvieron en la audiencia reclamando por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina se ve no se ve no me parece que no se puede ver si querés sigo leyendo y lo pasamos bueno perdón no se grabó bien a lo mejor bueno lo tengo acá en el pendrive y ese es el que pasaron a la máquina que el día yo lo probé hoy a la mañana andaba es el que dice video me parece está mal grabado listo bueno decíamos que justamente este 9 de mayo la corte interamericana de derechos humanos exigió al estado argentino rever las leyes que penalizan los derechos de las mujeres encarnando estándares internacionales que velen por la libertad reproductiva estos 13 años de trabajo de la campaña nos han mostrado un cambio inexorable en la opinión pública desde la espiral del silencio este mecanismo por el cual determinadas opiniones se mantienen calladas y atomizadas ante la idea de que existe un clima de opinión dominante que las amonestaría hasta los miles de pañuelazos protagonizadas por estudiantes escritoras periodistas trabajadoras en distintas materias como metáfora de libertad y demanda por más derechos que se traducen en el Michu en el hermana yo si te creo en el lo cuento yo porque ella no está acá para contarlo expresiones que estallan en nuestra historia republicana como un déficit de un estado que no puede advertir aún que la hipocresía es la que debe ser juzgada y no el cuerpo y los deseos de las mujeres una opinión pública que en las escuestas muestran que un 70% de la población argentina está a favor de la legalización del aborto distintas expresiones de fe se han manifestado representantes metodistas católicas judías musulmanas soy parte de una organización de personas católicas que no pertenecen a la jerarquía porque allí no hay lugar para las mujeres pero pertenecemos a la iglesia del pueblo y es en contacto con otras mujeres que reflexionamos entre todas y que fuimos asumiendo que el derecho al aborto es una causa justa trabajamos en diferentes territorios y escuchamos católicas evangélicas personas no creyentes todas pasan por la experiencia de la clandestinidad y eso sí puede conformar un trauma y no el derecho a decidir en base a la propia conciencia tiene un minuto también representantes de la academia la ciencia brindan su apoyo las 55 universidades nacionales a través del consejo interuniversitario nacional se han manifestado a favor actores que no fueron pasivos pero que permanecían bajo el influjo de la espiral del silencio la espiral del silencio se ha roto el movimiento de mujeres ha roto el silencio a partir de una participación activa que no se puede negar porque ahora estamos juntas ahora sí nos ven no atender a las demandas de los movimientos sociales nos condena a una democracia de baja intensidad esto se ha hecho visible y nuestras hijas e hijos lo saben sus hijas e hijos señoras y señores diputados lo saben hacer oídos sordos a esta actora social es negar el futuro y un porvenir con una mejor calidad de vida para todas y todos el aborto clandestino interpela un estado de las cosas y en nuestra lucha por aborto legal hemos construido consensos que amplían la participación y amplían nuestra democracia la gobernabilidad se traduce en acciones políticas que equilibran positivamente un malestar social la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria de embarazo legitimará y aportará mayor calidad a nuestro sistema democrático quienes se oponen hablan de perpetuar la clandestinidad bajo oscurantismos pasados cuestionan estadísticas oficiales del ministerio de salud desde organizaciones para estatales que además nos pretenden tutelar nosotras impulsamos una política pública que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva y será ley todas y todos lo sabemos hace más de 200 años nos separábamos de la corona y la cruz se abría un camino de independencia un cabildo abierto sentó las bases para liberar un pueblo y terminar con la subordinación este proceso fue estableciendo derechos ciudadanos que nos permiten mirar el futuro y el porvenir desde mayores libertades hoy vaya cerrando por favor hoy la consolidación de un estado moderno requiere escuchar nuestras demandas que traspasaron las fronteras de este congreso que resuenan en las mujeres de la región a través de la campaña 28 de septiembre por la legalización de América Latina y el Caribe coordinada desde la Argentina nuestras demandas recorren el mundo hay que recordar que el avance social se produce a partir de conquistas que se imprimen hoy en leyes ya establecidas no permitiremos que falacias argumentativas distraigan este proceso por eso nuestro compromiso es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir cada época sueña su porvenir no daremos ni un paso atrás queremos ser soberanas de nuestro futuro muchas gracias teniendo en cuenta que tuvo un problema al pasar el video doy un minuto para que pueda transmitirse el video que el expositora tenía si pueden ¿Cómo garantizar la igualdad y la prohibición de la discriminación teniendo en cuenta que solamente nueve de las 25 jurisdicciones del país cuentan con protocolos sanitarios específicos? Porque Argentina siempre fue un país que ha dado señales muy positivos en el sentido de construcción progresiva de la afirmación de los derechos humanos y esperamos que así lo siga también en materia de derechos sexuales y reproductivos. El Estado argentino estaría en la región indicando una señalización del deber internacional de revisar las leyes que penalizan el aborto, tomando en cuenta el aborto como un problema de salud pública y su denegación como una grave violación a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Debemos preguntar efectivamente si el tema de la objeción institucional de conciencia por parte de profesionales debe estar arriba de los derechos de las mujeres, no podemos oponer derechos en ese sentido. En nombre de la libertad religiosa no se puede inviabilizar políticas públicas estatales en materia de la salud sexual y reproductiva. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. su decisión en relación con la legislación y el contenido de la legislación. Buenos días para todos, mi nombre es Ángeles y soy pediatra. En primer lugar quería agradecer la oportunidad de estar hoy acá y poder hablar frente a quienes son los encargados de crear las leyes que deben velar por el bien de todos los argentinos. Para comenzar estos breves minutos de exposición, quería compartir con ustedes una pequeña filmación que muestra a un ser humano de 12 semanas de gestación mientras se realiza una ecografía obstétrica. Agradecería, ahí si puede aparecer. Está como tres cuartos perfil, ahí se ve el latido del corazón. Impresionante. Vamos a escuchar. Y ahí se corrió. Me das pegó un salto. No sabes qué hace. Está con la piernita, mirá, ahí apoyada en el útero. Y ahí tiene la mano delante de la cara, de la boca. Esta manita que está moviendo ahí. Y la otra es la que tiene para arriba. ¿Sí? Bueno. Perfecto, chicos. Todo bien, ¿eh? Luego de ver estas imágenes, yo sinceramente me pregunto, ¿quién es capaz de afirmar que esto no es un ser humano vivo? ¿Cómo es posible que se intente que se intente negar aquello que es tan evidente? Esta realidad no es solo manifiesta para nuestros sentidos, sino que es reafirmada por muchísima evidencia desde la biología molecular, la genética, la embriología y los múltiples avances de la medicina. La vida humana comienza en el mismo momento de la fecundación, es decir, en la unión del espermatozoide y el óvulo. Muchos insisten en que estamos en presencia de una bolsa de células. Bueno, después de ver las imágenes, lo de bolsa se cae de maduro. Ahora, si nos quedamos con la parte de las células, es importante recalcar que solo están mostrando un lado de la moneda. Lo que les falta agregar es que ellos mismos y todos los aquí presentes también lo somos. Desde una mirada basada únicamente en la materia, el ser humano no es más que un organismo pluricelular, es decir, un conjunto de células. Así que sí, el niño por nacer es un conjunto de células, pero también lo es su madre, su padre, el médico y el resto de la humanidad. Por lo que de ninguna manera esto lo hace ser menos humano. Así, una vez más, vuelvo a afirmar que estamos en presencia de un ser humano vivo, distinto de su madre. Ahora bien, cabría plantear el caso hipotético en el que unos pocos o muchos, la cantidad no hace aquí la diferencia, no estuvieran convencidos de aquello que ven sus propios ojos y que la medicina sostiene. Ante este escenario, yo humildemente me pregunto, y les invito a reflexionar conmigo, ¿La vida humana no es algo tan, pero tan valioso, que la mera posibilidad de que exista una vida dentro del seno materno obliga a cuidarla? Para decirlo de otra manera, un poco más gráfica, si tuviéramos dudas, por más remotas que sean, que hay un ser humano dentro de una habitación, ¿sería responsable que permitiéramos que allí se tire una bomba? Por favor, seamos coherentes. Ahora bien, me gustaría detenerme un poco en algunos puntos que me parecen de vital importancia en lo que concierne al proyecto de ley que cuenta con el mayor número de firmas. El primer artículo de este proyecto expresa que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la terminación de su embarazo durante las primeras 14 semanas. Un punto importante que hace a la voluntariedad de la decisión es conocer aquello que se está eligiendo. ¿A las mujeres realmente se les explica lo que están eligiendo? ¿O en vez de esto se les dice que es una bolsa de células como intento de quitarle valor? ¿Por qué motivo es necesario esconder la realidad objetiva impidiéndoles ver la pantalla de las ecografías y diciéndoles que eso que se está terminando no es una vida humana? Este artículo establece que cualquier mujer puede terminar con la vida de un ser humano por el motivo que sea. Esto permite abortar a un ser humano por motivos tan terribles y crueles como por ejemplo la discapacidad. Así, luego de un diagnóstico prenatal, conociéndose que ese nuevo individuo padece una condición, esta mujer decide deshacerse de él, pero no decide terminar con la vida de su hijo ni por su situación de pareja, ni por su situación económica, ni por su deseo de maternidad, sino por el simple hecho de que ese niño no es normal. ¿No es acaso ilógico que el mundo moderno, que tanto habla de humanismo, igualdad, derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad, acepte como bueno que a un individuo se le niegue la existencia por el solo hecho de tener una condición definida? Continuando con el proyecto de ley, en el artículo número 3 se establece que más allá del plazo establecido en el artículo previamente citado, toda mujer puede poner fin a su embarazo si tuviera en riesgo su salud física, psíquica o social. Estas palabras que pueden sonar difíciles, no están diciendo otra cosa que sería posible para una mujer eliminar al ser humano en gestación, inclusive hasta el día anterior a su nacimiento, si hubiera alguna dificultad que pudiera ser interpretada como riesgosa. Y a mí se me ocurren algunos ejemplos que podrían ser utilizados, como por ejemplo una pelea de la pareja o un improvisto económico. Tiene un minuto, doctora. Perdón. Otro punto que me gustaría poner sobre la mesa es el factor deseo, sobre el valor de esta nueva vida humana. No hay dudas que muchas veces los embarazos acontecen en condiciones inesperadas e incluso adversas, y que la mujer puede no sentirse preparada o no desear asumir esa maternidad. Pero de ninguna manera, ninguno de estos supuestos puede imponerse sobre el derecho que tiene un individuo a la vida. El no ser deseado no hace menos humano a un individuo. Lo que sí lo hace es más vulnerable. Para concluir, quisiera pedirle a los señores diputados que tengan a bien proteger las dos vidas, la del niño por nacer y la de su madre. Es inadmisible que pensemos que la mejor solución que podemos ofrecerle a nuestras mujeres es la muerte de sus propios hijos. El aborto nunca es la solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fornier Marisa. Directora de Diplomatura de Engénero, Política y Participación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias. Con este pañuelo verde estamos a favor de la vida. Buenos días a todas y a todos. Gracias por abrir este espacio de debate y por permitirme participar. Soy, además, investigadora y docente de la licenciatura y el área en política social de la misma universidad, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Las palabras que siguen fueron pensadas junto a Conurbanas, una colectiva que me guía desde hace 10 amorosos años, desde su creación. La falla en el uso de métodos anticonceptivos, el olvido, el desconocimiento del propio cuerpo, la insuficiencia estatal en la provisión de anticonceptivos, la negación masculina al uso de preservativos o a la realización de vasectomías, la imposibilidad de asumir la responsabilidad económica, afectiva, habitacional, sanitaria, entre muchas otras, que implica criar a una persona, y el no deseo de una maternidad para la cual no estamos disponibles, son algunas de las razones que nos llevan a la interrupción de gestaciones no oportunas. También se han escuchado aquí otros motivos. La violencia conyugal, la violación intra y extra familiar tan silenciada, el aborto impuesto por varones que sostienen relaciones extramatrimoniales o no, o con los cuales existe una relación laboral desigual y jerárquica. También están las familias que obligan a sus hijas a abortar, por embarazos producto de relaciones que no se ajustan a las expectativas morales, matrimoniales, económicas o de apellido de quien formó parte de la gestación. Junto con ello, identificamos formas más sutiles de violencia, como es la negación de las parejas masculinas a que usemos dispositivos intrauterinos para evitar embarazos no deseados, métodos que no dependen de la memoria, que no dependen del deseo puntual que puede generarse en una relación sexual ocasional o sostenida. El embarazo es algo que no sucede a mujeres y personas gestantes. Es una cuestión particularísima y muy personal. Es un hecho. Una vez generada la gestación, se impone una decisión. ¿Seguir o no seguir con ese embarazo en curso? No se trata, entonces, de una determinación libre. Repetiremos hasta el cansancio y hasta que se escuche. No nos embarazamos para abortar. El posicionamiento ante esta situación, de hecho, es para nosotras crucial. Tanto la continuidad de un embarazo como su interrupción están íntimamente ligados con el cuidado, con la vida y con la responsabilidad que nos toca. Hay un punto de acuerdo entre todas y todos quienes estamos aquí presentes en este recinto. Quisiéramos que hubiese menos abortos. Está comprobado que países que llevan adelante políticas integrales de salud sexual y donde el aborto es legal, bajan las tasas de aborto y de morbi-mortalidad de personas gestantes. Morbi-mortalidad materna, se dice. Así se llama el indicador. Entendemos que no se debe negar la evidencia empírica y que tampoco se debe mentir sobre la evidencia empírica y sobre las implicancias benéficas que tiene la legalización y mortíferas de la clandestinidad del aborto en nuestro país y en el mundo. Sostener la ilegalidad del aborto y su clandestinidad no se ajusta a lo que hoy estamos viviendo y que se expresa con total contundencia en los cientos de miles de pañuelos verdes que se agitan en escuelas, en encuentros, en calles y en casas de diferentes territorios, credos, clases sociales, orientaciones sexuales y políticas. Desde la total franqueza y la sinceridad decimos yo aborté y de este modo nos corremos de la condena al ostracismo, la maternidad forzada y la culpabilización injusta. No queremos mentir. Cuando no se toma en cuenta nuestra experiencia y nuestra voluntad nos niegan la condición de ciudadanas plenas. Nos excluyen de un contrato sexual y social. Contrato que está tallado por la clase social, por la etnia, el lugar de residencia y el género. Más aún en sociedades como las nuestras, donde el 90% de la responsabilidad de la crianza recae en los brazos, las espaldas, las emociones y el tiempo de las mujeres madres. O en sociedades donde todavía estamos luchando para que maternidad y sexualidad plenas no se presenten como binomios excluyentes. La maternidad es una opción y un deseo posible. El desarrollo de una sexualidad plena requiere que nos despojemos de la imposición de la maternidad obligatoria o de la entrega forzada de niñas y niños en adopción. Se trata de nosotras y nosotras sabemos lo que nos pasa. Así es, señoras y señores diputados. Somos cuerpo, somos razón, sentimiento y acción. Cuando decimos que queremos seguir con un embarazo, lo hacemos. Pero cuando decimos que no queremos seguir con un embarazo, estamos diciendo que queremos interrumpir esa gestación y también lo hacemos. El no garantizar esa interrupción en condiciones seguras y gratuitas nos arroja a la clandestinidad y al negocio de la clandestinidad y a la puesta en riesgo de nuestras vidas. Al finalizar esta jornada, habrán abortado en nuestro país alrededor de mil mujeres. La enorme mayoría lo habrán hecho en situación de clandestinidad. Son muy pocas las instituciones del sistema de salud que garantizan el acceso al aborto seguro, que aplican la normativa vigente y que se rigen por las orientaciones del fallo FAL. Desde Conurbanas armamos un cuestionario en el que preguntamos a diferentes grupos poblacionales a cuántas personas de su entorno cercano conocían que hubiesen pasado alguna vez voluntariamente por una situación de aborto. El número no baja de 2 y llega a 50 pasando por el incifrable de muchas o varias. Este resultado nos lleva a pensar que quienes estamos acá en este recinto, sin dudas conocemos personas de nuestro entorno cercano que abortaron o estuvimos directamente involucradas o involucrados en una situación de aborto. También nos embarcamos en la tarea de recopilar relatos de abortos en clandestinidad. En dos días recibimos 38 relatos escritos, no orales, escritos. Verdaderos documentos que debieran tomarse en consideración para legalizar y despenalizar el aborto. Todas las escribientes sostienen en base a su experiencia de aborto clandestino que el aborto debe ser legalizado. Relatos que expresan los que viven las mil mujeres por día, que experimentan el miedo de que en el aborto se les vaya la vida. Estalló el silencio. Legalizar el aborto no obliga a abortar, solo lo saca de la clandestinidad, del negocio que supone para algunos y de la tortura que implica para nosotras. Diputadas y diputados, queremos que nos escuchen, que legislen en función de las necesidades y experiencias que quienes vinimos aquí estamos compartiendo con ustedes. Queremos que generen dispositivos institucionales, que pongan en primer plano la responsabilidad del sistema educativo y de salud en la implementación de normativas y políticas que garanticen derechos socialmente conquistados. Queremos que se implemente la educación sexual integral con perspectiva de género en todo el sistema educativo. Vaya concluyendo, por favor. Queremos que saquen el aborto de la clandestinidad, que definitivamente lo legalicen y despenalicen. Sostenemos que eso es fundamental para la vida y para la democracia. Es condición indispensable que se dispongan a escucharnos, a escuchar lo que nos pasa, para así legislar de un modo justo y responsable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bayonuevo, Jorge Marcelo, licenciado en moral, especialista en bioética, director del Centro de Bioética de Tucumán, sacerdote católico. Buenos días. Vengo de Tucumán, lugar de la independencia de la nación. La provincia más chica del país, pero la más densamente poblada. Una tierra histórica en la identidad nacional, pero al mismo tiempo un lugar de memoria de los hechos fundamentales de la historia de nuestra patria. Por eso en el corazón de los tucumanos siempre resuena la independencia, el espíritu de la independencia. En estos minutos solo quisiera compartir mi experiencia de cura, pero fundamentalmente como tucumano que recogió diversas realidades de la provincia, como así también las diversas experiencias de la formación. Pude trabajar en sectores de gran diversidad sociocultural, lo que me permitió percibir la sensibilidad profunda de los variados sectores de la vida social, y en todos encontré el valor por la vida y el respeto por ella. Entre los pobres, entre el pueblo, se quiere y se respeta la vida. Trabajando en la investigación sobre el genoma humano en los archivos de la UNESCO, pude ver de modo especial en la investigación sobre el genoma, cómo resonaba a una tesis sustancial y casi universal de que todo ser humano tiene el mismo patrimonio genético y que no existen patrones diferenciales que marquen diferencias de clase o de cualidades entre los seres humanos. No existen seres humanos de primera y de segunda calidad. Eso mostraba en el eco de todas las comisiones universales que cuando se hablaba del genoma humano, se hablaba de un humano que tenía genoma, que era irrepetible, que era único, insustituible, y que esa dignidad le venía desde el mismo momento de la concepción y la fecundación. Esta verdad genética, de valor científico, debe ser tutelada por el derecho. Si partimos de los principios jurídicos que afirman la vida desde la fecundación, como lo señala la Constitución Nacional y sus pactos internacionales, pero como así también la Constitución de mi provincia y la reforma actual del Código Civil, jurídicamente la vida debe ser protegida en su identidad, partiendo del mismo hecho que reconocerla desde el momento de la concepción le da derechos para poder existir. Por eso las constituciones provinciales que reconocen en sus prólogos o en sus artículos el valor intangible de la vida humana se deben preparar para resguardar la vida humana en las provincias. Frente a un proyecto nacional, las provincias deben estar preparadas para proteger la vida en cada una de ellas. Es para nosotros los del interior a veces triste observar a lo largo de la historia cómo Buenos Aires decide qué debe hacer o qué no debe hacer un argentino en el interior profundo. ¿Es necesario el aborto en la Argentina? ¿Se dice de algo que es necesario cuando mira al desarrollo del bien de la persona o del bien común? ¿Colabora y es necesario el aborto en la Argentina? ¿Es necesario discutir el aborto como ley en un país sumido en una crisis de incertidumbre económica y social como la que estamos viviendo en estos días? ¿Es necesario plantear este tema cuando el 30% del país es pobre, con pobreza injusta e irreversible en sus grados de inclusión real? ¿Es necesario tratar este tema o este argumento para distraer de modo crucial la realidad de la grieta y de la crisis social que es imposible de ocultar? Más, poner en juego la vida del inocente no evita la crisis que afecta a la Argentina y al mismo tiempo colocarlo como tema argumentativo y distractivo lo hace más injusto. Nos encontramos frente a una verdadera falacia existencial, como es la de constituir en derecho lo que sabemos es la cesación misma de la condición de la vida del más débil. Lo paradojal es que hoy casi nadie desconoce que hay especie humana, que hay patrimonio genético de valor científico que se inicia en el momento de la fecundación y sin embargo, sabiéndolo y reconociéndolo científicamente, pretendemos negarlo a la hora de reconocerle sus derechos jurídicos y propios. Quiero volver a la pregunta inicial. ¿Argentina necesita hoy, con necesidad de medio, con necesidad de fundamento, el aborto, estimados diputados, no lo necesita? No nos hará más grandes como nación la libertad de quitar la vida a otros argentinos. Nuestra nación se encuentra en momentos difíciles, cruciales, y así como Argentina no se salva solo con dinero que le viene de afuera, menos crecerá con la supresión de la vida de niños o tal vez la pérdida de madres que quieren dar a luz. Quiero dirigirme para finalizar a los diputados del interior del país y de modo especial a los diputados de mi provincia, a Pablo, a Alicia, a José, a Facundo, a Teresita, a Gladys, a José, a Marcelo, a Beatriz. Queridos diputados del interior, ustedes viven entre nosotros y saben la experiencia de la vida en nuestras tierras, que somos cercanos y vivimos la vida con sus luces y sus hombres, pero siempre luchamos para sacar adelante la vida. No tengan miedo de Buenos Aires. No hay que temerle a los gritos de la gran ciudad. No se dejen confundir por las presiones mediáticas de argumentos preformados por la opinión pública. Estimados diputados del interior del país, ustedes saben que históricamente siempre el interior ha sufrido la discriminación del puerto. El interior sigue siendo olvidado en todas y en cada una de sus necesidades fundamentales. El interior no necesita aborto. Necesita trabajo, necesita pan. Necesita caminos en pleno campo para que las madres puedan salir a parir a sus hijos y no esperar horas y horas una ambulancia que nunca llega. Necesita salud digna, una justa distribución de los recursos de la Nación. Tiene un minuto, por favor. Necesita de modo especial vida. Es por eso, queridos diputados, el interior necesita vida, no muerte. Necesita ayuda para vivir mejor y no muerte para dejar de existir. Es necesario el aborto en la Argentina. Es necesario que nos pongamos el país al hombro y lo saquemos de este momento difícil que nos toca vivir. Gracias. Muchísimas gracias. Rady Blas. Profesor de filosofía, investigador de la Facultad de Letras de la UBA. Gracias. Buenos días. Es un honor para mí poder ser parte de este proceso. Yo estoy a favor de la legalización del aborto y creo que en lo que va del debate parlamentario, muchos discursos ofrecieron ya sólidos argumentos en respaldo de esta postura y por eso lo que voy a hacer hoy acá no es ofrecer más argumentos en favor de la ley, sino que voy a hacer una contribución para que la ley de aborto que finalmente se apruebe esté a la altura de los estándares éticos y jurídicos de nuestro país y del derecho internacional. Entonces, en manifiesta adhesión a las iniciativas por la integridad corporal y el derecho a decidir, voy a aportar a la discusión presentando al debate algunas observaciones constructivas y recomendaciones. Creo que si consideramos estos puntos, no sólo vamos a tener una ley que legalice el aborto, sino que además vamos a tener una ley justa, porque se trata de hacer política, claro, pero no cualquier política. Entonces comienzo por las observaciones constructivas, las enuncio primero y las desarrollo a continuación. Primera, la reducción del sujeto de los derechos sexuales y no reproductivos a las mujeres no sólo es éticamente incorrecto, sino que es contrario a la ley. Segunda, la participación en el proceso legislativo que no involucra a todos los grupos que serán afectados por las leyes resultantes es una práctica contraria a los principios del Estado democrático. Con respecto a la primera, les cuento algo. Hace seis años tuve la oportunidad de participar también en calidad de experto del proceso legislativo que condujo a la ley de identidad de género. Más allá de lo anecdótico de esta mención, voy a detenerme en algunos aspectos significativos de esta ley porque enriquecen el debate ético y político sobre aborto. La ley de identidad de género fue una ley pionera es una referencia ineludible a nivel mundial en materia de género y derechos humanos y constituye un modelo para iniciativas legislativas de otros estados. Pensemos que todavía hoy hay países, movimientos sociales y organismos internacionales de derechos humanos que para tratar este y otros temas como violencia de género, por ejemplo, demandan una noción de género más amplia. Una noción de género lo suficientemente sofisticada como para alcanzar a todas las personas que están comprometidas por los fenómenos que nombran y no solamente a una porción restringida. Argentina ya la tiene. La ley de identidad de género reconoce que la identidad de género es una vivencia interna, que es independiente del sexo asignado al nacer, de las características físicas y de aquello que consigne el documento de identidad. La ley también reconoce que cada persona y nadie más que ella tiene autoridad epistémica para definir su propio género, consagra el derecho al reconocimiento de la identidad de género y establece que ese derecho no está atado a ningún requisito quirúrgico ni hormonal. Mucho más puede ser dicho de esta ley, pero creo que con esto es suficiente para marcar un punto. Nuestro país reconoce que en el transcurso de sus vidas algunas personas van a identificarse con el género asignado y otras no y que ambas son experiencias posibles. Voy a traducirlo en términos que dialoguen más directamente con mi participación hoy acá. Nuestro país reconoce la existencia de hombres y de otras personas no conformes con el sexo femenino asignado al nacer que tienen capacidad de gestar. Lo reconoce y lo pone en valor, no es una mera constatación fáctica, es un reconocimiento jurídico. Así, en los últimos años fuimos testigos de experiencias de paternidad trans, o sea, de hombres trans que dieron a luz a sus hijas e hijos. También fuimos testigos de experiencias de aborto trans, de hombres trans que interrumpieron voluntariamente el embarazo que cursaban. De lo que no fuimos testigos es de un registro sistemático de estas experiencias, del desarrollo de una educación sexual que no esté articulada sobre la dogmática del género y del sexo y del desarrollo de políticas de salud sexual y no reproductiva capaces de brindar atención a las necesidades de toda la población. Por el contrario, después de la ley de identidad de género, todos los estudios e investigaciones continuaron construyendo las experiencias de maternidad y aborto como si fueran privativas de las mujeres. La educación sexual, por su parte, mantuvo el paradigma que supone y adoctrina en los términos de la diferencia sexual, o sea, sobre la creencia de que los sexos son dos, los géneros también y que hay una relación de necesidad biológica entre ambos. Y tanto las políticas públicas como la agenda de los movimientos sociales sostuvieron a la mujer como sujeto único de derechos sexuales y no reproductivos. Es evidente que el término mujer no coincide punto por punto con el de personas con capacidad de gestar. Hay mujeres que no tienen capacidad de gestar y también hay muchas personas que no son mujeres que sí la tienen. Los hombres trans, por ejemplo. No podemos simplemente hacer de cuenta que estas personas no existen o que son menos importantes o merecen no decir ni una palabra. No en nombre de los derechos humanos. Sin embargo, se nos ha hecho costumbre. En este escenario paradójico, aunque tanto el derecho a la identidad de género, como los derechos sexuales y no reproductivos, son derechos humanos, los hombres trans se ven obligados a elegir entre ellos. En la práctica, de esta manera, el derecho a la identidad de género funciona como un obstáculo para el ejercicio de otros derechos. Uno de ellos, otro más, es el derecho a la participación política, eje de la segunda observación constructiva que mencioné. El Estado democrático no solo impone la adopción de decisiones tomadas de acuerdo con la voluntad de la mayoría, sino también la defensa de los intereses de las minorías a través del reconocimiento de sus derechos fundamentales, comenzando por el derecho a participar de la vida cívica. Esto es algo fundamental, máxime cuando se trata de discutir iniciativas legislativas que comprometen directamente sus condiciones de existencia. Aunque la participación política es un derecho humano protegido por tratados internacionales que nuestro país suscribe, este es uno de los mayores desafíos que enfrentan los hombres trans. Para garantizar esta participación, no alcanza con adoptar estrategias de lenguaje inclusivo. El uso de términos neutrales como personas con capacidad de gestar no es equivalente a la participación efectiva de hombres trans y de todas las personas no conformes con el sexo femenino asignado al nacer. Estas estrategias son valiosas y son muy necesarias, pero no son suficientes. La participación efectiva de todos los grupos cuyas condiciones de existencia serán afectadas por la legislación en materia de aborto, se garantiza haciendo estos grupos parte del diseño, negociación, implementación y monitoreo de estas iniciativas. El aporte experto de estas comunidades a la discusión, producto también de su amplia trayectoria en el trabajo sobre autonomía y sobre integridad corporal, será sin dudas enriquecedor. Entonces, mis recomendaciones son, en primer lugar, respetar el marco legal en materia de identidad de género, algo que no se reduce a ser una referencia extraordinaria a la ley de identidad. Y, en segundo lugar, que tanto el texto de la ley como el proceso de su desarrollo y posterior implementación hagan parte activa a hombres trans y otras personas no conformes con el sexo femenino asignado al nacer. Como decía, entiendo que con nuestras recomendaciones no solamente vamos a tener una ley que legalice el aborto, sino que va a ser una ley justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Valoy Ana, licenciada en Ciencias Políticas, cofundadora de la Fundación EPASI, Equipo de Prevención de Abuso Sexual Infantil, postulante para la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, psicóloga social y pastora cristiana evangélica. Buenos días. Vine desde 1.200 kilómetros de distancia para hablar sobre la relación entre el abuso sexual y el aborto, el cual es el tema de mi especialidad. En noviembre del 2017, esta Cámara dio media sanción a un proyecto que establece que los delitos de abuso sexual sean declarados de acción pública y no de acción privada cuando se trata de menores de 18 años y un fiscal. Entonces los podría investigar de oficio. Una iniciativa genial. Pero encuentro una contradicción con los proyectos para despenalizar el aborto porque no concuerdan con el espíritu de lo manifestado por esta misma Cámara recientemente. Al contrario, lo deja como una acción privada en una persona para ver si lo quiere realizar o no sin explicitar lo que la misma administración pública en los establecimientos de salud deberían realizar ante el relato de una persona que exprese que su embarazo es consecuencias de abusos sexuales. La ley lo establece claramente en el artículo 277 del Código Penal donde dice que no denunciar un delito conocido y además hacer desaparecer las pruebas es delito de encubrimiento. Realizar un aborto a una persona que está testificando que es víctima de abusos sexuales y hacer desaparecer la prueba al asesinar al bebé y además desechar el cuerpo, no efectuar la denuncia, ocultar a los padres, encubrir al abusador, son gravísimos hechos a los cuales empujan estos proyectos. Si no se denuncia, no hay persecución del delito. Si no se sanciona, no hay inhibición para cometerlo. Se perpetúa el abuso y es muy probable que vuelva a haber nuevos embarazos. El violador sigue suelto abusando. ¿Qué hacer, por ejemplo, si quien acompaña a la víctima es su propio ofensor? ¿Cómo se puede presuponer la madurez de una niña que está siendo abusada hace años bajo amenaza, con terror a los ataques y a las posibles consecuencias que vive bajo la manipulación del abusador intimidado por su presencia sin descartar que incluso él podría ser el que está a su lado acompañándola o esperándola fuera de la institución? ¿Por qué ese adulto de confianza encaja la figura requerida, por ejemplo, en el artículo 8 del proyecto de ley de la campaña? Considerando que el 90% de los casos el que perpetra el abuso sexual es un familiar o muy allegado a la víctima. Entonces, el año siguiente puede llegar la hermanita de esa misma víctima embarazada o la misma víctima otra vez, alegando el consentimiento informado. Vamos directamente al procedimiento. ¿No se considera el estado emocional en el que se encuentra esa niña víctima de abuso sexual? El estrés postraumático, la relación de poder-dependencia con el abusador, el síndrome de Estocolmo, que es ese amor-odio, las amenaza, el miedo que operan, no se le ofrece ayuda, acompañamiento ni contención a las víctimas de abusos sexuales. Solo se les ofrece el aborto. Si hay un interés real en esta problemática, ya que ha sido mencionado tanto en los argumentos para despenalizar el aborto, debería mínimamente establecerse la obligatoriedad de la denuncia y la persecución de ese violador. Todos conocemos el fallo FAL, pero yo siempre me pregunto, ¿dónde está el violador de esa niña? ¿Está suelto? ¿Ha sido condenado? Nadie sabe, nadie habla de él. Señores diputados, abortar niños que son concebidos en un abuso no va a solucionar el problema de los abusos sexuales ni de las violaciones. Para nada. No queremos niñas y mujeres embarazadas por abuso, pero desde la sociedad civil, por ejemplo, el sector que yo represento, hacemos lo que podemos. Pero ustedes, que son los gobernantes y los legisladores, ustedes tienen la responsabilidad como Estado de hacer algo para evitar esos abusos sexuales. Tienen que crear programas para prevenir los abusos, enseñar a las familias cómo cuidar a los niños de los pedófilos. Creen mínimamente datos oficiales para hablar de estas estadísticas de los abusos sexuales, enseñar, por ejemplo, la prevención del abuso sexual infantil, proteger a las víctimas de futuros abusos, crear un sistema de identificación de los ofensores sexuales que tengan un registro, por ejemplo, para poder cotejar los ADN, las búsquedas de otras víctimas, investigación por reincidencia, algo, algún proyecto serio que dé respuesta a este problema. El dinero y el poder lo tienen ustedes, no nosotros. Les pregunto yo con todo respeto qué están haciendo por el tema del abuso sexual aquí en Argentina. Los violadores andan libres, las denuncias casi nunca llegan a juicio, las pocas penas que hay son condescendientes, las redes de pedofilia funcionan amparadas por quienes deciden invisibilizarla, al igual que quienes lucran con la prostitución infantil. Y ni hablar de las mafias de trata porque ahí seguramente que se hacen abortos también. Claro que nadie quiere que las esclavas sexuales tengan hijos y les conviene borrar las pruebas. Diputadas y diputados, nosotros no les hemos elegido para ser nuestros representantes, para matar gente, sino para crear propuestas superadoras ante estas problemáticas. Nos hablan de deuda de democracia, por favor, chicas, deuda de la democracia. Esa es la cantidad de personas desaparecidas de la Argentina, como por ejemplo en Tucumán, Dayana Garnica lleva un año desaparecida, una jovencita de 17 años se la tragó la tierra, pareciera que en Argentina a las chicas que desaparecen, para ahí no hay ni dinero ni sistema que las encuentre que explique dónde están y en este caso puntual se sospecha que también ha sido víctima de trata como muchísimas miles de personas más desaparecidas que todavía están siendo buscadas y nadie sabe dónde están. ¿Quieren saldar la deuda de la democracia? Devuelvan con vida a los hijos, a sus padres y madres que están reclamándolo en todo el país y no pidan leyes para matar porque víctimas sin entierro ya hay muchas. Maldito garantismo argentino que cobija violadores, abusadores y para ellos sí tienen todo tipo de privilegios, para ellos invocan el principio de inocencia, lo dejan libre y en el mejor de los casos después de encerrarlo un par de años lo sueltan. ¿Por qué? Porque son los que tienen buena conducta dentro de los penales. Si no tienen respuestas reales para evitar los abusos sexuales en Argentina ¿saben qué? Con todo respeto renuncien porque no puede ser que estas sean las únicas respuestas que estén dando para con el abuso sexual infantil un tremendo problema en Argentina porque aprobando estos proyectos de ley matan a nuestros hijos, matan a los hijos víctimas de abuso y encubren violadores. ¿Saben qué? Habrá más violadores sueltos, vía libre para abusar y borrar las pruebas. Ni siquiera para los violadores en Argentina hay pena de muerte pero para los hijos que estos engendran sí. Nuestra fundación existe hace 19 años autosostenida. Hemos golpeado puertas para que el Estado alguna vez nos sostenga. Todas las veces que viajé acá a Buenos Aires desde Tucumán ha sido para pedir recursos. Nunca nos han dado. ¿Saben por qué? La respuesta es no hay. Qué lindo lo que ustedes realizan. Plata para prevenir el abuso sexual no hay. Pero de repente va a aparecer dinero para solventar los abortos. deberían invertir en respuestas reales a estas problemáticas. Si les verdaderamente les interesa den respuestas reales para que no haya abuso sexual en Argentina. Y termino con esto. Cuando ustedes estén por votar señores diputados pregúntense a quiénes van a beneficiar. Yo no sé quiénes de ustedes han pensado votar a favor y en contra de estos proyectos pero yo sí sé que los pedófilos los proxenestas los tratantes y los violadores seriales estarían a favor. Ellos sí seguramente darían su voto. El aborto es un delito que tapa otros delitos. Nada más. Simplemente quiero acotar algo. A lo largo de estas jornadas nos hemos manejado con respeto y no hay que hacer ningún tipo de alusión a los legisladores ni a las posturas que cada uno tiene. Justamente se ha abierto este diálogo esta posibilidad para que escuchemos los fundamentos que cada uno de los legisladores tienen y para que la gente y la ciudadanía en general también tenga uso e información al respecto. Y este Congreso está trabajando respecto a muchas de las temáticas referidas al abuso sexual infantil en lo que la doctora hizo alusión. Así que me parece que más allá de las posturas que uno tenga creo que hay que respetar también la investidura que tiene el Congreso en este momento. muchas gracias. Moquevich María Teresa ella es abogada delegada de Tucumán de la Red Federal de Familia. Buenos días. Muchas gracias por este espacio la verdad que hace falta es un tema que nunca he pensado que tengamos que debatir el derecho a quien nace y quien no nace nunca he pensado que llegue el momento de que las personas podamos decidir vos nacés vos no nacés vos sos deseado vos no sos deseado es realmente preocupante estar acá defendiendo la vida humana pensé que nunca iba a llegar pero llegó acá estamos la vida humana la vida es el principal derecho humano que tiene todo ser sin ese derecho humano si no podemos nacer no podemos ejercer ningún otro derecho yo vengo de Tucumán de donde se ha declarado la independencia y donde hace una semana la ciudad de San Miguel de Tucumán se ha declarado ciudad provida con esa ya completamos ocho ciudades providas en Tucumán y eso quiere decir que se implementan políticas y diferentes medidas para proteger a la embarazada que está en estado de vulnerabilidad que es la embarazada que la está pasando difícil teniendo claro que el derecho humano a la vida es el primero y que el aborto es un claro ataque y que pone en peligro a la vida de mucha gente por venir que no va a venir veamos nuestra constitución en Tucumán por ejemplo desde el preámbulo ya desde la modificación del 2004 desde el preámbulo ya habla de la vida de la concepción y ahí quiero que tengamos claro Argentina ha firmado cuatro tratados internacionales a través de los cuales se compromete a defender la vida humana desde la concepción esos tratados están en la constitución tienen rango constitucional ellos son la convención de los derechos del niño por ejemplo que establece que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida ¿qué quiere decir intrínseco? que no se lo debe otorgar el estado no se lo debe declarar la ley ya lo tiene por el solo hecho de ser un niño esta convención por la ley 23.849 ha sido incorporada a la constitución nacional esta convención al ser incorporada a la constitución nacional Argentina se tomó el trabajo de definir que era niño para que no quede duda hoy niño en Argentina es todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años el segundo tratado internacional que ha firmado Argentina en el cual se compromete a defender la vida desde la concepción es la declaración americana de derechos y deberes del hombre que firmó en el año 48 en Bogotá el pacto de San José de Costa Rica que lo firmó en 1969 también establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde la concepción el cuarto tratado que es la declaración universal de los derechos humanos gracias enseguida viene el videíto ya te aviso establece también lo mismo que toda persona tiene todos los derechos y libertades garantizados por esta declaración que se firmó por Argentina en el año 48 en París sin distinción alguna y sin condición alguna y no pone como condición el nacimiento o sea todo ser humano nacido o no goza de los derechos humanos declarados por la declaración del año 48 en París llamamos cuatro tratados internacionales que estarían siendo violados por los proyectos despenalizadores del delito de aborto vamos contando nuestro código civil nuevo vigente desde el 2015 establece clarito también que la existencia de la persona comienza con la concepción no dice antes después a los tres meses dice con la concepción entendiendo clarito había una médica pediatra que lo explicó perfecto unión de óvulo con espermatozoide el óvulo deja de ser óvulo y el espermatozoide deja de ser espermatozoide pasan a ser juntos funcionados una persona teniendo clarito los cuatro tratados internacionales que protegen la vida humana desde la concepción que están en la constitución desde el año 94 en la reforma en el artículo 75 y 22 y 23 teniendo claro que nuestro país se ha obligado a respetar la vida de la concepción delante de todos los países con los cuales firmó los tratados no entiendo cómo pueden pensar que se puede despenalizar el aborto hoy poniendo en peligro a las personas que la Argentina se obligó a proteger o sea primero reformen la constitución no la violemos no se puede hoy como está el escenario jurídico en Argentina no se puede este proyecto no va a salir este proyecto tiene que deformar todo el derecho argentino ustedes saben cómo es el proceso para denunciar tratados el poder ejecutivo tiene que presentarse de ante todos los países que han firmado el tratado internacional con él con la Argentina y después tiene volver al país y lograr la refrenda de esa denuncia o sea retirarse de los tratados internacionales lograr la refrenda de esa denuncia con los votos de las dos terceras partes de ambas cámaras que modifiquen la constitución una vez la constitución desarraigada de los tratados internacionales cuando la persona humana quede desprotegida en el derecho argentino ahí sí ya liberemos el aborto liberemos la pena de muerte ya que salve quien pueda que se salve los más fuertes se salvarán los más débiles morirán eso no es justo esto no es la selva esta es la Argentina en definitiva quiero que tengamos claro que hoy no es viable el proyecto de despenalización del crimen del aborto un ejemplo feo y triste como fue legalizado el aborto en Estados Unidos por ejemplo a través de dos fallos acá trató de hacerse lo mismo una mujer en Dallas otra mujer en Georgia Roe vs Wade Doe vs Bolton una dijo haber sido violada y la otra dijo que le traía problemas de salud el embarazo ambos juicios se inician en momentos distintos de la historia pero oh casualidad en Dallas y en Georgia las cortes se expidieron el mismo día el 22 de septiembre de 1973 se despenalizó el aborto en Estados Unidos y comenzó el reguero de sangre de niños por nacer ah una cosa tiene un minuto doctora gracias fundamental quien pagó los abogados de estas dos mujeres Hugh Hefner el fundador de Playboy esto es casualidad o es una cosa metódica o es un plan eliminatorio en Argentina se trató estas dos son las dos mujeres la de Doe vs Bolton y Roe vs Wade para que puedan conocer sus caras uno muchas veces nombra los fallos y no sabe las caras de ellas ellas se dedicaron su vida después a recoger chicos de la basura de las bolsas rojas de los hospitales para darle sepultura se han dado cuenta de lo que habían hecho pero ya era tarde señores diputados hoy estamos a tiempo todavía no es tarde en Argentina se intentó hacer lo mismo con el fallo FAL un fallo que les resumo un fallo nulo porque por ausencia de gravamen actual hace falta que la circunstancia que me llevó a meter la demanda subsista al momento del fallo bueno el fallo FAL salió un año y medio después de que abortaron al chico el chico había muerto hacía un año y medio y después salió el fallo FAL este fallo es nulo no podemos tomar como ejemplo para modificar un código no podemos tomar como ejemplo de nada un fallo que es nulo no cumple con los requisitos básicos de una sentencia vaya cerrando por favor quiero hablar del genocidio el estatuto de Roma define lo que es genocidio que es todo acto perpetrado con la intención puntual de aniquilar un grupo o una en este caso estaríamos destinando fondos del estado para aniquilar bebés no nacidos no deseados esta chiquita que ven ahí tiene 14 semanas tiene 9 centímetros y medio ella sería eliminada si este proyecto se lleva adelante ¿puedes pasar el video por favor? dura solo 8 segundos el video nada más quiero que lo pensemos hay un proyecto de ley que es el 324 proyecto de protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y el niño por nacer realizado por la red federal de familias que prevé que toda la plata que se iba a gastar en abortos se gaste en proteger a la mujer embarazada el estado tiene mucho más para ofrecer que dos pastillas por favor el estado tiene que demostrar que si le interesa al argentino que está por nacer no tiene sonido así que lo puedes poner tiene que proteger a su madre concluya ya por favor terminado yo quedo con esta imagen quiero que les quede en la memoria ese bebé fue extraído de la panza de su madre y estaba vivo miren como se mueve está vivo todavía duró 12 segundos vivo pobrecito no quiero esto en mi país no quiero esto en mis hospitales con mis expuestos mucho menos no al aborto sí a la vida vamos a ver un video de cristian curtis que no pudo hacerse presente pero mando un video mi nombre es cristian curtis soy funcionario del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos profesor en uso de licencia de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires y profesor visitante invitado de universidades de américa latina europa y estados unidos uno de mis campos de trabajo académico ha sido el de la aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito nacional tengo dos libros escritos al respecto y me parece que un aporte importante al debate es el de esclarecer la pregunta respecto de si la despenalización del aborto afecta obligaciones internacionales del estado argentino en materia de derechos humanos para esto es necesario recordar uno que no solo es importante tener en consideración los textos de los tratados de derechos humanos que Argentina ratificó sino también las opiniones y recomendaciones de los órganos de supervisión de esos tratados la corte suprema argentina ha dicho a partir del caso Giroldi de 1995 que la interpretación hecha por los órganos de tratados internacionales de derechos humanos es una guía ineludible para la correcta interpretación del sentido de esos tratados así que en este caso es importante tener en consideración esas interpretaciones el segundo punto es que Argentina es parte simultáneamente de dos sistemas internacionales de derechos humanos sistema interamericano y el sistema universal y en ambos se han dicho cosas que son importantes para el debate en el sistema interamericano la discusión central gira en torno al alcance del artículo 4.1 de la convención americana sobre derechos humanos que habla de la protección de la vida en general desde el momento de la concepción sobre el punto tanto la comisión como la corte interamericana de derechos humanos se han expedido la comisión en particular en el caso de baby boy contra Estados Unidos de 1981 y en forma convergente en el caso en el informe de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisión dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisión y la corte dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisiones y la corte dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisiones y la corte dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisiones y la corte dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisiones y la corte dicen que el término de solución amistosa del caso Paulina Ramírez contra México del año 2007 la corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 ambas comisiones y la corte dicen que la el video continuaba así así era continuaba diciendo lo mismo así que bueno gracias ahora vamos a escuchar al último disertante Chavarria Bertolami Manuel licenciado en relaciones institucionales tesista en asuntos públicos buenos días a todos mi nombre es Manuel Chavarria como decía la presidenta de la comisión soy licenciado en relaciones institucionales vengo aquí no solamente como como eso y como tesista en asuntos públicos sino también como un dirigente político joven soy funcionario nacional y respetante de la división de poderes vengo aquí solamente como dirigente de la coalición de gobierno de Cambiemos lo hago como ciudadano como dirigente católico también cuestión que quiero remarcar frente a que hay varios medios de comunicación que han hablado acerca de la iglesia católica y un enmascaramiento a la hora de hablar frente al congreso no quiero hacer eso tampoco mi exposición no es ni médica ni científica acerca de la exposición podré decir que mi prisma para ver esta situación y este debate es política netamente hay una pregunta que debemos hacernos que es gran parte de la discusión de hoy que es si debemos en Argentina estar discutiendo la despenalización del aborto creo que si debemos hacerlo porque el ejercicio que estamos realizando hoy es una enorme muestra de convicciones republicanas de este gobierno he discutido mucho acerca de la posición de muchos miembros de mi iglesia en oposición a que se abra el debate creo que fue correcto ponerlo al debate y celebro que la cámara de diputados trabaje sobre esto ya que diputados nacionales haciendo escucha activa de ciudadanos comprometidos con esta discusión es ni más ni menos que la forma fundamental de elaborar políticas públicas realistas y con impacto social si bien celebro ese debate lo que quiero exponer también es que las políticas públicas y su formulación tienen pilares fundamentales más en el caso de un proyecto como este que nos interpela como sociedad pero creo fervientemente que la discusión ha sido viciada por grandes mentiras instaladas desde el principio todas ellas han surgido de un colectivo social que busca por diversas razones una conquista como la es para ellos la despenalización del aborto engañando no solamente a nuestros legisladores sino también a la opinión pública estoy convencido que perdimos el eje no quiero refutar ni enamorar esas falacias que van desde un número inventado de abortos realizados o muertes por aborto el uso indiscriminado de fuentes sin chequear hasta explicaciones o testimonios supuestamente fundamentados en la experiencia del trabajo social que nos llevan solamente a testimoniar experiencias personales no me animaría a refutarlas porque tampoco soy yo quien las debe juzgar ni quiero ser redundante en lo que se ha dicho hoy y en los días pasados no es una acusación es una alerta los datos subjetivos de muchas de las exposiciones aquí escuchadas ya han sido explicadas con profesionalismo y hasta refutadas por gran cantidad de médicos especialistas en temas sociales y hasta psicológicos la avanzada de este colectivo que según sus palabras ha salido a dar la batalla por el aborto es muy grande pero estoy seguro y más aún estoy convencido de que no expresa las intenciones de la gran mayoría de los argentinos esta discusión se ha ternado centralista en la mayoría de los casos el cuerpo legislativo está en contacto con la ciudadanía de sus provincias de sus distritos y podrán y seguramente coincidirán conmigo que como ciudadano les digo en este momento que este tema no está en la agenda social de la gran mayoría de los rincones de nuestro país esta discusión es centralista y ha perdido el eje de lo que deberíamos todos juntos trabajar en materia de políticas públicas debemos volver al eje en esta discusión que es ni más ni menos que avanzar en una legislación que se ocupe de los verdaderos temas de salud que impactan en millones de madres argentinas como lo son la desnutrición la falta de acompañamiento terapéutico en hospitales los insumos y la tecnología especializada para el control de los embarazos la capacitación necesaria para agentes sanitarios y podría enumerar cientos de realidades que viven hospitales del interior de nuestro país que están desatendidas desde nuestro punto de vista de políticos en la Argentina en mi opinión hacia allí debemos ir a utilizar esta iniciativa el gran interés de cientos de expositores más calificados que yo y empezar a pensar en proteger la vida las dos vidas y darle un acompañamiento real a las madres argentinas se ha hablado mucho estos últimos días acerca de justicia social señores justicia social es legislar por las madres y por los hijos es legislar por la justicia que deben tener las futuras generaciones de nuestro país y no otra cosa no podemos ser reaccionarios a los intereses de medios de comunicación de farmacéuticas y de miles de personas que por intereses personales han salido a dar este debate mintiendo en muchos de los casos el aborto no es la solución es el inicio de nuevos problemas el colectivo que milita para despenalizar el aborto mientras rompe la ciudad y falta el respeto a millones de argentinos discriminados por nuestra religión o concepción frente a este tema dicen que exigen el aborto la educación sexual y que el Estado pague por su práctica yo como millones de argentinos a quien no tengo potestad de representar eso lo hace esta Cámara creemos que no se debe exigir y si lo tuviésemos que hacer no haría otra cosa que pedirles una votación lógica en la que se respete la constitución nacional y que se defienda a ultranza la vida de los dos la de la madre y la del hijo por nacer se ha utilizado mucho en los últimos años de la realidad política en nuestro país una frase un latiguillo que la única verdad es la realidad y con eso quiero decirles señores mientras nosotros discutíamos esto de las 10 de la mañana la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal acaba de anunciar la baja de tasa en la mortalidad infantil y materna por primera vez en la historia de nuestro país esa política pública es la que debemos apoyar desde el Congreso y de eso estoy convencido la gobernadora Vidal acaba de anunciar que este año la mortalidad materna ha pasado del 3,4% al 2,8% y la mortalidad infantil del 9,9% al 9,5% esa es la política pública que debemos trabajar en la Argentina a eso debemos estar comprometidos y debemos apoyar desde las leyes a las gestiones de gobierno que dediquen fundamentalmente la protección de la vida la política pública en salud y el trabajo para que todos los argentinos sean de donde sean tengan una realidad justa realmente justamente social y puedan de esa manera vivir en un país mejor más federal y muchísimo más interesante a nivel de la política pública que plantea este Congreso esa es la realidad hoy mientras anunciábamos mientras trabajábamos sobre este proyecto la gobernadora Vidal acaba de anunciar un hecho histórico que es la baja de la mortalidad infantil y materna hacia eso debemos ir eso es lo que debemos discutir y les pido humildemente como ciudadano argentino a este Congreso que apoye ese tipo de política pública fundamentemos en el Congreso los avances de gestiones de gobierno responsables y dedicadas a la vida de la gente gracias bueno hemos concluido la jornada de expositores hay unas hay unas preguntas así que voy a formular CREF Samuel está presente bueno igual voy a hacer la pregunta para que quede registrada es de la diputada Brenda Austin para usted las recomendaciones de la OMS sobre el uso del misoprostol y su seguridad no son basadas en evidencias científicas puede indicar cuáles son las fuentes de su afirmación para Ángeles Márquez de la diputada Banfi usted dice que el aborto no es la solución opina que despenalizar el aborto podría ser una solución para evitar muertes de mujeres por practicarse un aborto en forma clandestina si considera que no entonces ¿cuál cree usted que es la solución para que no mueran mujeres? ¿así? perdón ¿me podría leer de nuevo la pregunta la primera y después la segunda porque fue mucho perdón usted dice que el aborto no es la solución ¿opina que despenalizar el aborto podría ser una solución para evitar muertes de mujeres por practicarse un aborto en forma clandestina? primero que nada vuelvo a decir yo soy pediatra no soy abogada entonces el tema de la ley no la manejo yo yo lo único que puedo decir y igual que dije en mi exposición es que hay vida desde la concepción desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide y bajo ninguna circunstancia ni siquiera el deseo de la madre esa vida deja de ser vida y las leyes tienen que proteger todas las vidas entonces yo no sé la ley cómo funciona pero lo que sí le digo es que el aborto no es una solución porque se está matando a una vida entonces lo que hay que hacer es trabajar sobre aquellas madres vulnerables para poder asegurarse que puedan tener el acceso a la salud a la educación al trabajo y de así no tengan que estar expuestas a situaciones de embarazos no deseados no sé si responde la pregunta sí porque eso responde la segunda pregunta si consideran que no entonces cuál cree que es la solución para que no mueran mujeres disculpe entonces no la entendí me repite perdón diputada hizo expresión de que como es médica y no es bueno a ver formule la pregunta lo que me importa saber porque nosotros acá estamos justamente evaluando la legalidad de una práctica médica que hoy está penalizada en el código penal hoy es ilegal entonces me pregunta no como médica no como especialista sino tu opinión es si vos consideras que una mujer debe ir presa por realizarse un aborto nada más vuelvo a repetirle la misma la misma respuesta que le dije antes primero no soy abogada si usted me está preguntando si puede ser una ley matar a otra persona yo le vuelvo a decir que eso no puede ser así de ninguna manera los que los sí le estoy diciendo no dialoguemos por favor discúlpeme si yo no entendí la pregunta me la pueden hacer mil veces y la puedo contestar mil veces lo único que pido es que me lo pidan de buena manera muchísimas gracias respondió no la va a no no ya está ya está cree para de la diputada Banfi al padre Barrio Nuevo está igual voy a formular la pregunta cree que una niña de 13 años embarazada producto de una violación intrafamiliar que se realiza un aborto según el artículo 86 del código penal debe ir presa otra pregunta y el médico que la atiende en esta práctica debe ir preso de la diputada Cecilia Moró Ana Valoy usted dijo recién que los beneficiarios de la legalización del aborto serían los pedófilos los proxenetas etc incluye entre los beneficiarios a los curas pedófilos que están siendo expuestos y juzgados en este momento y las niñas violadas usted cree que las protege con el aborto clandestino considero que serían beneficiarios todos los abusadores sexuales todos los que están cometiendo delitos dentro de lo que es la 26 mil 25 087 delitos contra la integridad sexual sean curas sean pastores sean funcionarios públicos tengan o no dinero todos los que cometan delitos contra la integridad sexual y que al cometer ese delito quede embarazada esa mujer y como expliqué y si no se lo denuncia claro que estaría beneficiado sí todos todos gracias a las niñas violadas usted cree que las protege con el aborto clandestino según la legislación actual donde las salvedades para o sea donde no es punible ya está considerado que si es producto de una violación no es punible o sea según lo que hoy está vigente no no deberíamos penalizarla para nada muchas gracias a Mokovic María Teresa diputada por favor ya respondió la expositora ya respondió a Mokovic María Teresa de la diputada Victoria Donda que opina que Tucumán sea la única provincia de todo el país que no adhirió a la ley de salud sexual y reproducción responsable que entre otras garantiza la distribución gratuita de preservativos cree usted que el mejor camino es la adhesión la abstinencia sexual ahora sí buenas tardes diputada ¿cómo está? ¿qué siento con la cuestión de que Tucumán sea la única provincia que quede en el país que no ha adherido dentro de sus facultades no delegadas a la nación ¿no es cierto? sabemos que las facultades no delegadas a la nación son educación y salud Tucumán decidió no adherir a la ley de salud sexual productiva ¿sabe qué siento doctora? orgullo orgullo muchísimo orgullo que Tucumán es la única provincia que sigue protegiendo la vida humana desde la concepción y no utiliza métodos abortivos para eliminar niños como pastillas del día después y en esa cosa pero en definitiva ¿qué pasa con los preservativos? que se enriquezca el señor preservativos perdón ¿quiere esperar su turno por favor para hacer su pregunta? perdón no dialoguemos nos venimos desenvolviendo de esta manera se hacen las preguntas después nosotros vamos a tener tiempo necesario y todo lo que necesitemos para dialogar de cada una de las ponencias gracias diputado que concluir la expositora y luego después cuando concluya su respuesta en Tucumán se ha hecho un trabajo muy profundo de campo porque una cosa puede ser lo que los abogos entendemos que es una ley que puede o no adherir Tucumán otra cosa es el trabajo de campo el trabajo de acompañar a las familias humildes el trabajo de recorrer donde la gente no tiene acceso a veces a agua potable donde hacen cora desde las 4 de la mañana en invierno para que los atiendan en el hospital en ese mismo hospital si se da preservativos gratuitos en todos los CAPS en Tucumán vivo en Tucumán vivo en Tucumán la invito doctora no la invito que pueda en hospitales públicos en todos lados se administran los CAPS en los SIC se administran toda clase de anticonceptivos es más se hacen mutilaciones se hacen mutilaciones gratuitas en los hospitales en Tucumán vasectomías gratuitas y ligaduras de trompas gratuitas se mutila gente gratuitamente en Tucumán que más quiere nada más muchísimas gracias de la diputada Ferreira muy brevemente y no es un debate es simplemente para poner las cosas en un lugar una cosa es que un expositor venga a dar su visión y otra cosa es que un expositor venga a desvirtuar información o hablar de leyes que no conoce la ley de educación sexual que nosotros hacemos referencia que en Tucumán no está vigente entre otras cosas garantiza la distribución no solo de la pastilla del día después sino de preservativos de pastillas anticonceptivas con lo cual el orgullo al que se refiere también tiene que ver nos parece a que no está de acuerdo con la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos por algo en esa provincia Belén estuvo presa el tiempo que estuvo presa muchas gracias diputada una pregunta de la diputada Ferreira para Beatriz Janin está ¿qué piensas sobre obligar a una persona a continuar un embarazo para luego darlo en adopción? bueno yo lo que pienso es que digamos trabajando muchísimo con con personas que es mi tarea porque soy psicoanalista es de una crueldad espantosa creo que nadie que haya tenido un hijo en su vientre podría proponer esto me parece que hay además una confusión importante entre yo hablé de la diferencia entre un embrión y un hijo la la diferencia central es que más allá de que un embrión tenga vida una planta también tiene vida y sin embargo la podemos arrancar no tiene nada que ver un embrión con un hijo un hijo es alguien digamos a ver cuando uno desea un hijo y todas las mujeres que hemos estado embarazadas lo sabemos empezamos a soñarlo en realidad antes de tenerlo pero digamos desde que lo concebimos ahí se constituye como hijo cuando una nena un adolescente o una mujer soportan un embarazo no deseado lo traumático no es el después criar a ese hijo lo traumático es el embarazo y el parto mismo digamos ahí está el lío o sea me parece que es desconocer no somos envases las mujeres no somos envases en las cuales una abogada lo planteó muy claramente no es que tenemos un otro que se nos metió adentro así digamos no en realidad mientras un embrión es un embrión insisto a menos que uno lo invista como hijo no porque sea ya un individuo sino porque para la madre lo es a menos que sea así sino no es un hijo entonces es mucho menos traumático perder cuando uno no lo desea ese embarazo que tenerlo seguir nueve meses de embarazo tener ese hijo para que después sea arrancado de esa madre me parece de una brutalidad increíble o sea un acto de crueldad en realidad eso es lo que pienso y creo insisto que es un episodio altamente traumático porque el trauma se define como dije en la exposición por dos elementos fundamentalmente es algo que uno no pudo terminar de elaborar de asimilar de digerir es como algo que no se digiere pero además los dos elementos que son elementos ligados a la violencia que llevan a que algo no sea digerible tiene que ver con que se extiendan en el tiempo con que uno no se pueda escapar de la situación y con que sea una situación como que cae de sorpresa como caen todos los embarazos no buscados se planteó acá también muy claramente el asunto es que somos las mujeres las que nos podemos embarazar bueno nada más muchas gracias tengo una pregunta para Beatriz Janín ¿se encuentra? soy yo de la diputada de Araceli Ferreira ah esta la que contestó no pero tengo otra ah es para Chavarría perdón sí tiene razón ¿Chavarría se encuentra? ya que considera que el Estado no debe financiar la IBE de las personas que lo requieren ¿qué opina sobre el financiamiento por parte de todos los argentinos creyentes y no creyentes a una sola institución religiosa? considero como creo que todos deberíamos saber que si lo que se está hablando es acerca de los aportes a la Secretaría de Culto o a la financiación de obras que tienen que ver con con instituciones religiosas creo que el reparto de esos fondos ha sido siempre discrecional al poder ejecutivo y que no tiene para mí ninguna acotación más clara sobre eso estoy de acuerdo en que el poder ejecutivo en su poder decida sobre las inversiones que realiza en las diferentes credos y religiones de la Argentina gracias para Beatriz Janin de parte de la diputada Smith-Lierman si dice que es traumático que una mujer que no quiera el hijo lo den a adopción es porque puede tener sentimientos de afecto a ver seguro por eso una cosa es un aborto que además es lo que se está planteando como proyecto de ley que es un aborto en el tiempo en el cual insisto eso es un embarazo y no un hijo a ver todas las que hemos tenido hijos en la panza sabemos que alrededor del cuarto mes uno empieza digamos empieza a sentir los movimientos empieza como a ubicarlo de otra manera entonces me parece que acá hay una cosa que es grave hacerle vivir a alguien toda una situación en la cual esa persona tiene es cierto digamos vivir todo un embarazo pueden aparecer afectos afectos diferentes también afectos que pueden ser de que efectivamente en algún momento digamos se empiece a sentir que bueno lo tuvo ya adentro no se quiere desprender después de nueve meses pero también puede aparecer como ha aparecido y como muestran casos que han ocurrido que ese hijo sea algo insoportable a ver yo dije en la exposición yo he visto mujeres que intentaron abortar y no pudieron porque no se los permitieron digamos entre la justicia los médicos etcétera criaron a sus hijos digamos esta marca las he visto llorar por esta situación y esos hijos llevan ese peso pero no solo esos hijos como esto es algo que se transmite a las generaciones siguientes esa marca la tienen también los nietos o sea hay cuestiones que me parecen claves en todo esto que es poder entender como los traumas pasan de generación en generación y esto es muy difícil o sea en realidad el hecho de que uno pueda elegir de que las mujeres podamos elegir me parece que sería un cambio muy muy importante pensando en términos de salud pública porque me parece que el tema acá es un tema de salud pública no de digamos ya un filósofo acá planteó muy claramente que no es una cuestión metafísica lo que estamos discutiendo digamos acá la cuestión es una cuestión si ética si ética que tiene que ver con el derecho a decidir pero además una cuestión que tiene que ver con la posibilidad justamente de mejorar la vida de las personas y en este mejorar la vida de las personas me parece que esta ley puede ser clave no sólo para las mujeres también para las descendencias de estas mujeres yo insisto en que muchas veces un aborto elegido permite después elegir ser madre esto abre puertas no tiene por qué cerrarlas y en relación a lo que se planteó acuerdo totalmente con que los violadores entran por una puerta y salen por otra esto me parece que no tiene nada que ver con que podamos elegir no tener un hijo cuando no se lo desea en realidad los violadores tienen que ser sancionados y no porque la mujer aborte no van a ser sancionados no son sancionados ahora porque no son sancionados digamos entonces y hay cuestiones de salud pública queremos defender a los niños lo último que digo defendamos a los niños que están vivos defendamos a los niños en todos los sentidos porque en realidad estamos en un país con graves problemas en cuanto a la defensa de la salud de los niños tanto la salud física como de lo que yo me ocupo que es la salud psíquica mejoremos eso muchas gracias la próxima pregunta ya ha sido respondida que es de la diputada Cecilia Moró pero es la misma que había formulado la diputada Ferreira así que la pasamos para Jenny Durán ¿qué dice la población a través de las encuestas sobre la legalización del aborto de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez? ¿está? Sí nosotras hemos estado siguiendo distintas encuestas pero bueno para hacer un poco más breve voy a leer una de por ejemplo Sinopsis que fue a fines de abril Sinopsis plantea que acuerdo con la legalización del aborto y que se sanciona una ley que habilite la práctica de manera legal en toda la población en el total del país lo dice en un 58% también lo que es importante destacar es justamente el tema de las franjas etarias en un 60,3 de 16 a 29 años están de acuerdo de 30 a 49 53,8 pero además es importante destacar que las zonas geográficas a veces tienen influencia pero no tanto mientras que en Ciudad de Buenos Aires un 70 en el interior de la provincia de Buenos Aires un 63 y por otra parte sobre los bloques mayoritarios que existen hoy según a quién votarían en las elecciones o a quién votaron en las elecciones pasadas que justamente son representantes que hoy están acá en el Congreso Nacional por ejemplo entre los que hoy votarían al presidente Macri están de acuerdo en un 53% en los que votarían a Cristina Fernández de Kirchner están de acuerdo en un 60% y entre los que votarían a Massa en un 53% y todas son encuestas que están publicadas es una encuesta de sinopsis y por ejemplo en el PJ que también se plantea muchas veces como un partido más conservador un 58% están de acuerdo Muchísimas gracias bueno ha concluido la jornada de hoy a la mañana a partir presidente a partir de las 14 y 30 14 y 45 se habla en base a las preguntas que se hacen después hable con eso yo no sé si quería si podía ser abortada que se hable que se hable con eso que se hable con eso que se hable con eso Gracias por ver el video.